¡Suscríbete al canal! 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 ¿Eso se come todo así o hay que dividirlo? ¿Entra todo en la boca? Esto, si vos te deslocas la mandíbula... Si vos sabés cómo hacer para deslocarte la mandíbula, entra de una. Pero si no, mejor encaralo despacito, te digo yo. Claro, en dos partes. En dos partes. ¿Vos tenés boca pequeña? Yo a mí no me entra ni en pedo. No entra ni en pedo. No, no, no. Vos tenés boca pequeña, pero acá... ¿Podemos saber el que tenga la boca más grande? Lo voy a chequear. Ya hay uno que se ha listo. Hay uno que tenga la boca grande para que se la coma todo. Entra todo. Listo. ¿Quién decís? ¿Hernán? Ernie. Ernie, a ver tu boca. ¿Cómo que sí, eh? Sí, sí, sí. Te entra todo, Borny, eh. Te entra todo, mon loquito. Abrí la boca. Indigno. ¿Voy? Sí, entrale, entrale. Abre un poquito. Parece un olímpico uruguayo. Vení, vení, vení. Vení, vení. Queremos ver tus habilidades. ¿Qué va con eso? ¿Qué va con eso? Abrí la boca. ¿Vos abrí la boca? Primero que nada, respira. Por la boca, respira. Abrí la boca, eh. Abrí la carretilla. Te quiero ver ahí. Vamos. Dale con todo. Que queremos verte. Ay, 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 ay. Fue como rico. Ay, ay, ay. Vamos, Paco. ¿Está rico? Mucha leche, mucha leche. Un manjar. Llóatelo, llóatelo. Por ahí. Sí, qué rico. Ay, no. Bien. Qué rico. Compartir entre varios. Con varios está bien. Te digo, eh, buena boca la tuya, eh. Sí, sí, sí. ¿No te tenías, sí? ¿Te sorprendió? Parecías medio cascoteado. Pero va a andar bien, chicos. Vamos a arrancar con corbeta, chiquitos. Vamos a arrancar con lo prometido es deuda. Claro. Sí, sí. Los últimos serán los primeros, dicen. Y acá estamos, acá estamos. Y lo prometido es deuda, todo este tiro. Bueno, vamos a arrancar con esta tartita, ¿sí? Que voy a arrancar con mantequita pomada. ¿Cómo la ves? Me encanta. Que quedó desde ayer. Sí. Quedó desde ayer acá afuera pernoctando. No, no, pero es mejor. Porque la verdad que hacer las recetas, si no da el tiempo, apurados, no está bueno. Porque después la gente no entiende. Entonces, cuidamos el producto, básicamente. No estaríamos notando que se está cuidando el producto, pero no importa. Sí, lo que me estoy dando cuenta es que yo no cocino. Ay, qué fuerte. ¿Mallín caíste? Claro, sí. La cita que te pegaste. Siestón. Bueno, mirá, pusimos 300 gramos de manteca, 225 de azúcar impalpable. Bien. ¿Y cuánto me rinde con esta masa? Porque es bastante cantidad, Jime. Y con esto te van a salir dos tartas de 24 centímetros. Ah, un montón. Así que es bastante. Igualmente la podés tener adelantada o la podés hacer para mini tartitas. Bueno, un montón. Es como la receta madre de todas las tartas dulces, ¿no? Poné que me sobre y no tengo ganas de hacer dos. ¿Puedo hacer galletitas con lo que me sobra? Ay, quedan riquísimas estas galletitas hasta para hacerlas, viste, con dulce de leche o acompañadas solo con chocolate. Está espectacular. A esto le vamos a sumar un saborcito que es esencia de vainilla, ¿sí? Y por otro lado, ralladurita también de limón. Tené en cuenta que si la vas a hacer que dure más tiempo, la ralladura de limón va a hacer que dure un poquito menos. Así que si vos querés guardar en el freezer y demás, evita la ralladura y le ponés esencia nada más. Sí, perfecto. ¿Sí? Y fíjate que lo pusimos con los sabores para que quede mucho más intenso porque cuando vos pones manteca en la heladera, viste, que agarra todos los olorcitos. Sí. Acá pasa exactamente lo mismo. Lo que tenés que lograr es que la manteca haga como un cremado, ¿ves? Entonces, es súper importante, ¿eh? Porque a veces me dicen que ponen la manteca pomada en el microondas y después se ablanda. Sí. Entonces, ahí lo que hace es que no genere una buena emulsión. Entonces, te va a quedar un cremado que no va a quedar bueno en la masa, va a quedar muy floja, no va a agarrar bien todo lo que es el... ¿Cuántos yemas le pusiste o huevos? Le pusimos dos huevos o cinco yemas. Genial, perfecto. Podés hacer la mitad de la receta si querés igual, ¿no? Es que tenés que hacer sí o sí. Tanta cantidad. Ahí está, claro. Me gusta sacarle todo. Me gusta que lo hacés con batidora. Parece como más sencillo, ¿no? Sí. Igual le decía a Luchi que tenemos que cambiar y hacer también la que es con harinado. Claro. Que lo hacemos con la pesada porque ya me aburre. Sí, sí, sí. Cuando yo me aburro... ¡Oh, no! ¡Corbeta se aburre! ¡Qué problema! Porque yo me... A mí me gusta siempre divertirme. Que no se aburra corbeta. Para mí toda la vida tiene que ser divertido. Si me aburro... Claro. Para mí también igual, ¿eh? ¿Vos también? Sí, para mí también. 70-30 como el fernetico. No, no. Hay gente que no le gusta que le cambien el recorrido. Ah. A mí me gusta que me cambien el recorrido todo el tiempo. La vida puede ser 70% de alegría, 30% de bueno. O sea, me gusta que agarren por todos los wines. Está bien, está bien. Sí, así es. Así que ahí, mirá. Pusimos medio kilo de harina. Sí. Que podrías sacarle un poco de harina y mezclar con integral, Marta, porque siempre me preguntan eso. Ah, Martona, claro. Podrías hacer eso. Podrías quizás ponerle en almendritas molidas también, que queda bueno. Sí, almendritas. No necesitas. Y eso le empieza a aportar otro sabor. Bien. Que cuando la vas a probar, hay una diferencia, hay un antes y un después. Cuando le empezás a cambiar la harina total por quizás agregarle algunos sabrositos ahí también. Perfecto. Y vas a ver que... Pero, por ejemplo, no le agrega también, no le aporta más grasa. Hay que tener más cuidado con la masa. Claro, pero le sacás el, no sé, cuatro cucharadas de harina y le ponés cuatro de harina de almendras, por ejemplo, harina de maní. Y entonces cuando vos la vas a probar, tiene otro sabor. Genial. Fíjate qué rápido que se integra. Yo esta ya me encanta, ya, pero bueno, también lo podés hacer, como decíamos, en procesadora. Agarrás la harina con la manteca fría, todos los secos, el azúcar y lo procesás hasta que se hace como un arenadito. Perfecto. Y una vez que tenés ese arenado, le ponés las yemas, ya está. Y se hace todo adentro de la procesadora. Genial. No tenés que estar. Y fíjate si me quedó un poquito de harina, ahí. Ah, mirá. Taca, 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 ya lo tenés. Me encanta. Perfecto. ¿Qué nombre es eso? Fresado. Esto es el fresado, que máximo lo podés hacer dos veces, porque si no es lo mismo que empezar a amasar, ¿no, Coquito? Claro, a penitas. Y así como está, vamos a ver. El fresado también. No es el fresado, son como unas piedritas grises que van en la calle, el fresado. Sí. Y el fresado es algo odontológico también, pero no me acuerdo bien. Bueno, como Coco ayer con el Bebote se gastó todo el film, no teníamos film. Claro, no teníamos film. Ahora la culpa es mi. Sí. Así que vos lo que vas a hacer, lo vas a hacer, lo vas a estirar bien finito entre dos film o dos papel manteca, que tampoco hay. Tampoco hay. Bueno, chicos. Chicos, si alguna papelera quiere donar para el film. Claro, no, no, la próxima traigo, traigo, chicos. Claro. Bueno, ¿qué pasa? Si yo la dejo así, esto es muy importante, porque vos decís, Maru la hizo así y la dejo así. No, si yo la dejo así, cuando la quieras agarrar, la vas a amasar tanto que la vas a ablandar y después esa masa va a quedar como elástica, como si fuese un pan. Y vos no querés trabajar como si fuera un pan, sino que lo menos que trabajes es mejor. Así que dejá la estirada finita. Bien. Nosotros ya tenemos una adelantada. Como Luchi, Luchi, Luchi es lo más. Ah, ya la tenés estirada. Bien, Luchi. Mirá, fíjate qué peculiar. Qué peculiar. Sí, que esta masa, mirá cómo está hecha, ¿no? Qué peculiar. ¿Ese es un molde? Sí. No, no es un molde. ¿No? No, es un molde, mirá, tradicional. Y le puse... Ah, un arito. Porque si no, me aburro. Qué chingüengüencha. Entonces, vos querés hacerla entera, la haces entera. Pero como estamos en épocas festivas, me pareció que quedaba lindo. Ah, está. Quedaba lindo hacer tipo una rojita. Está buenísimo. Igual es un tradicional perforado, ¿no? Tiene como unas perforaciones ahí. Sí, estos son moldes, pero lo podés hacer en este taltera normal. Es como, claro. Yo te digo que no veo mucha diferencia. Lo que pasa con estos microperforados, que supuestamente el aire caliente va por todos lados y hace una cocción más pareja. Sí, pero a veces se me mete a mí la masa dentro de los agujeritos. A mí se me mete... Qué problema, ¿eh? Sí. Bueno, mirá. Con fin, es más fácil. Directamente así la acostamos acá, ¿ves? Entonces... En el medio le pusiste un arito. Le puse un aro. Le podés poner alguna latita, lo que vos tengas. Un cartoncito, porque eso directamente lo envolvés. O papel aluminio y lo hacés vos. Ah, perfecto. En papel aluminio. Bien. Y si se te rompe la masa no pasa nada, ¿eh? No te preocupes. Lo que tenés que hacer es llegar bien a todos lados. Ahora le sacamos, ¿sí? Esto lo tenés que sacar porque... Sí. Un Nino Vergese está acá eso, ¿eh? Sí, un Nino... Qué difícil lo haces ahora. Claro, un Nino Vergese, como el ramiro que hicimos cuando empezamos este ciclo. Tenemos que volver a hacerlo. Sí, Coco. Nino Vergese. Ahí está. Ahí está. Llego huevo. Basta, Gabo. ¿Con estos chicos vamos a tener que convivir todo enero? No, no. ¿Con estos pibos vamos a tener que convivir todo enero? Sí, 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 más o menos. Vamos a esa musiquita, me la pusieron ayer. Bueno, fíjate, esta se rompió un poquito. Entonces, ¿qué haces? Un poquito nada más. No pasa nada. No, no te preocupes, Roberto. Porque directamente... No te preocupes, me lo que hago, me culo, Roberto, no te preocupes. No, no, no. Te pones un poquito de harina en las manos. Porque hace calor, entonces se empieza a ablandar. Retirás todo lo que hay. Exceso. La gente le tiene miedo, ¿viste?, a este tipo de masas. Nosotros no le tenemos miedo a nada, eso es lo bueno. No, eso es lo bueno. Y así se triunfa la vida, es solo para valientes. Sí, sí, solo para valientes. Yo creo que no todos se animarían a todo lo que pasa acá en Escuela de Cocina, te digo. Sí. No sé si todos tienen el coraje de pasar por estas cocinas. No, olvídate que no. ¿O no? Hay muchos cocineros fashion que no se animarían nunca. Yo quisiera invitar a los ilustres a los que no se animan. Sí, no. No, claro, acá te metés en el barro, directo. No, no. Me enteré que en algún momento... Bueno, no, no, no. Ah, no, decilo, sí, lo decilo. No, no me voy a... No, ahora decilo. No, no me voy a meter en quilombos. Víjate, 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 víjate. Todo lo hicieron. Escuchá, de última podés hacerlo enigmático sin dar los nombres. Claro, no, obvio, no pensaba en dar nombres. No, pero hay muchos cocineros top que no les gusta cocinar en vivo. Muchos cocineros top que no les gusta cocinar en vivo por miedo al ridículo, por miedo a nosotros. Igual que nosotros. A miedo al error, claro. Nosotros claramente no estaríamos... Y muchos que también están en TikTok que no es lo mismo estar en vivo jugándotela acá, ¿eh? No. Me gusta, ¿eh? No, no. Una cosa es verdad igual. Una cosa es redes y otra cosa es televisión. Claro. Sí, sí, sí. Vivo. Ángel otra vez dijeron... Claro, oiga. La otra vez dijo algo Dolly y Narda que enseñar cocina y además estar en vivo, poder saber cocinar y aparte enseñar es un don. Es un don. Pero no todos los que tienen... Claro. No, no. Tampoco que todos los que están en la tele dijo que son buenos cocineros. Yo no sé si a alguno le cae el poncho. No, a mí no. A quien le quepa, a quien le peque. Pero hay como una división entre cocineros cool y cocineros popu o pedorro. Yo estaría, obviamente, claramente, estaría entre los... Pero vos estás con la chiqui. Yo estoy con la chiqui. Oye, cocinó la chiqui. Sí, sí. Pero igual entre los cocineros cool hay como una división. Y vos ves que se invitan entre ellos los cool y a mí no me han invitado a ninguna. Bueno, sigamos acá con esta tarta que se está poniendo picantísimo este viernes. Ah, fin de año, chicos. Nos van a matar. No, ¿por qué? Bueno, así como está... Yo no estoy para el evento igual, así que... Ponzadita la vas a mandar al freezer. Para él, ¿le dejas el del mes? No dejas eso, no pasa nada porque está enmantecado y enharinado y va a salir perfecto. Bien. Y lo mandas al freezer porque obviamente está blandita para que se enfríe bien y después no se baje en el horno. Y yo lo que les pongo es papel aluminio con un poquito de harina o de porotitos para que no se me caiga el bordecito. Muy bien. Unos 10 minutitos a qué temperatura. 180 grados, no está, no está, no está. No está, no está. No está, no, no está. No está de vacaciones, no está de vacaciones, no está de vacaciones, no está de vacaciones. Pero bueno, el alma de Bradston está con nosotros. Sí, 180, 170, que es un horno bajito, un horno medio, ¿sí? Y cuando a los 10 minutos lo sacas y terminas la cocción. Te das cuenta cuando tiene coloración en los bordes y en la base, ¿sí? Muy bien, Corbita. Bueno, y para esta cremita vamos a hacer una crema pastelera, ¿les parece? Sí, Corbita. Ay, qué emoción, Paco. Dale, Corbita. Vamos a poner azúcar, le vamos a poner fécula directamente acá, lo mezclás. Esto es lo que va a hacer que te quede bien armadita. ¿Viste que la crema pastelera, tenemos crema pastelera de pastelería y de panadería? Muy bien. La de pastelería tiene solo fécula y la de panadería tiene harina. Exactamente. Porque esa lleva cocción. No, y queda como más consistente si la vas a poner, por ejemplo, la de la rosca o de una factura. Vigilante. Vigilante. Claro. Ahí, un poquito de esencia. Un poquito, porque después le voy a poner un poquito más para reforzar. Y vamos para el otro win, ¿no, Luchi? Porque quedamos para allá. Pero vamos a tener que volver. Ah, bueno, bueno, entonces vamos para allá. Vamos para este lado, por acá, por acá, si nos acompañan. Y ya tenemos la chichona caliente. Muy bien, muy bien. Dale, buenísimo. Directamente lo calentamos para que se cocine más rápido. Bien. ¿Podés arrancar todo en frío? Sí, claro que sí, pero tenés que estar canchero con el tema de las cocciones. Porque se te puede llegar a cocinar. Y lo puedo hacer en microondas, como siempre decimos, también. También. ¿Sí? Y con esta crema pastelera. ¿Saben que la crema pastelera es una crema madre? Ah, ¿y tiene hijos? Tiene hijitos, que son sus derivadas, que llamamos en la pastelería. Sí. Claro, ¿y las conocen, chicos? A ver. Tenemos, en este caso, nosotros vamos a tener una diplomata. Sí. Que muchas veces confunde, es casi muy despacho. Muchas veces confunde y es. La diplomata es una parte de crema pastelera, o sea, 200 gramos, y le vamos a poner 100 gramos de crema de leche. Batida. Claro, batida. Media batida, medio punto. Sí. Eso es media parte de crema de leche. Y eso se llama diplomata. Diplomata. Bien. Otra de números es gibus. La gibus me encanta. ¿Cómo me gusta la gibus? La gibus. A mí también me gusta. ¿Viste? Comete la gibus. Claro, los gibusteros queremos gibustear. Gibus. Que tenemos media parte de merengue italiana. Ah, mirá. La gibus queda muy buena también para las tortas y todo. Perfecto. ¿Y después? Después tenemos otra que es muselín. La muselín. La muselín, que esa le vamos a agregar, ¿qué le agregamos, chicos? Crema. Crema de manteca. Ah, muy bien. Un tercio de parte. ¿Y a esa que se le agrega crema y frutos secos, por ejemplo, molidos? Esa, a ver, ¿se la cuesta? Esa, chicos, no va. Franchi pan. Ah, franchi pan. Pero yo con manteca, ¿no? Con manteca. Sí. La que tiene la harina de almendras. Pero la franchi pan, claro, pero a la diplomata también le podés agregar frutos secos. Podría, sí, creo. La diplomata puede ser de frutos secos también. Ahí está, ahí está, ahí está quedando, ¿eh? Mirá, ya está sucediendo esto. Ya está, ya está, ya está. Fíjate, ahí ya cuando empiece a espesar, a ver si me toma por acá la jimmy. ¿Cómo saben? Se ríe, mirá, vistele. ¿Abierto? Sí. Y fíjate, ya la tengo lista. Ya espesó. Si querés, la dejas un segundito más para que haga como unos borbotones y ya está lista. La diferencia está en que si vos haces una crema pastelera tradicional, no la podés frizar, porque si no, cuando la querés reactivar, se corta. Y si vos haces estas cremas derivadas, la podés frizar. ¡Ah! Entonces está buenísimo para que la hagan. Los derivados. Mirá qué importante la clase que hemos dado. Los derivados de Corbetta, me gustó. De cremas pasteleras hoy. Muy bien, Corbetta. Me ha dado todo, ¿eh? Es súper importante esto en la comisionería. Escuela de cocina. Escuela de cocina. Y para todos los emprendedores que nos ven, es re importante esto. Somos el breaking bad de la cocina, porque damos todos los derivados. Claro. Ahí está, mirá, ya lo tenemos listo. Sí. Y lo que vas a hacer es lo tapás con film en contacto. ¿Qué quiere decir eso? Que toque la crema para que no se arme esa película, viste, seca, fea. ¿Nos quedamos sin film también? Sí, sin. Pará, antiguamente te enseñaban que le ponías azúcar impalpable o manteca. Claro. Manteca, ¿sabés qué? A mí me habían enseñado que agarrás un cuadradito de manteca y se lo pasás por arriba para que... Porque no se usaba en ese momento. No se usaba en ese momento, no había film. Claro. Cuando la abuela nació, no había film. Bueno, y mirá cómo queda, ¿ves? Claro, no había film. Toma esta textura bien compactita y a esto le sumamos la crema. Bien. Sí, que lo que podés hacer es batirla un poquito. ¿Esta la batiste, Luchi? Bien, la vamos a batir un poquitito. Le das un batidito rápido porque si la crema está fría y es una crema, esas doble crema, enseguida va a montar. No la montes del todo porque si no lo que te va a pasar es cuando vos la vas a mezclar con la crema pastelera, se te va a cortar. Bien. Sí, entonces es súper importante que le des una batidita acá. Ahí va, mirá, mirá qué bien ahí. ¿Eh? Vamos, que es viernes, chicos, y ya estamos. Bien, bien, bien. Hacemos un poco de la navidad. A ver que la gente nos escribe que le gusta cuando bailamos. Ah, le gusta cuando bailamos. Pero porque se divierte, no porque bailamos bien, digamos. Bailan, bailan con nosotros. Pero está bueno, porque le parece un poco de onda, un poco de música a la tarde, ¿viste? Yo me los imagino bailando. A ver la tensión después. De otro lado. ¿Querés sumarme? Sí, cómo no. Voy a poco. Profe, pregunta. Sí. Ay, hola. Esencia como wake up. Esencia de vainilla, de arraigado de naranja, algún saborizante, le agrega, le diría a usted. Me encanta. Le podés agregar, es más, ahora también. Sí. En este momento le podés, cuando estás sin corto, toda, toda, ponen toda. Toda, toda, voy con toda. ¿Tenemos más? No, es esta. Bueno. ¿Voy? Sí, mandala toda. Ah. Lo ideal es dejarla un ratito en la heladera para que monte y vos la tengas más armadita. Muy bien. Pero si no tenés plan B, la batís acá. Bien. Y de la misma manera se hacen las otras. Incorporás así, le rompes un poco la estructura de la crema pastelera y le agregás el merengue italiano, la manteca, lo que le vayas a poner. Perfecto. Fíjate qué rápido que se arma. Y para mí hay un... queda mucho mejor que la crema pastelera sola. Sí, queda mucho más suave, obviamente. La crema pastelera sola para mí en las tartas queda como muy compacto. Y se separa la fruta de la... Viste que como que la fruta alarga un poquito de líquido, cuando cortás se patina la fruta de la crema pastelera. Sí, me gusta mucho más como queda. Exactamente. Y mirá que... Que huyosor que quedó. Pero qué belleza. Bueno, si querés sin manga, porque no estás acostumbrado a las mangas, le das con... Directamente con la espátula, te digo. Yo digo que yo soy medio fan de las mangas. Bien. Pero ahora está todo tan caro, te digo que... Sí, sí, lo haces. No sé si te confié en eso. Acá se manguea fuerte ese programa. Sí. No sé hasta cuándo. No sé hasta cuándo. Opa. No sé hasta cuándo podemos manguear. No sé. 2024 continuamos, la gente pregunta eso. 2024 continuamos. Alucía lo que me... Sí, sí. ¿Está cerrado? Está cerrado. ¿Está cerrado? Sí, sí. Está cerrado. ¿En el horario acá? Nos van a cerrar. ¿Qué pasó? Ay, se me abrió esto, chicos. Se me abrió y casi me quedo en pelota. ¿Pero hay algo abajo ahí? No. Casi se quedan... Casi se quedan molaylas. Vamos a ir poniendo piquitos. Tené en cuenta que el arito que puse es de la misma altura que hicimos lo que es la tartera. Claro. Porque eso es importante, ¿eh? Si te quedan más bajitos, se te va a escapar toda la tarta. Es que eso lo estábamos pensando cuando armamos la tarta. Claro. Porque imaginate, te queda... ¿Estás bien? ¿Estás cómoda? No. No. ¿Dónde están tus chicas? La trilliza bajada. La chica... Pobre... Tráiganle un palito de brollet. ¿Querés un delantal de cocina, Poncha? Bueno, Jimé, ¿me querés ir cortando frutitas para ir poniendo? Sí, cómo no, cómo no. Movete con cuidado igual, Xenena, ¿eh? Sí, sí. Cualquier cosa avisen, ¿eh? Me encantan las frutas en esta temporada, te digo. Sí. Porque viste los colores que tienen y demás, y la mejor fruta la estamos utilizando nosotros, Jimé, ¿o no? Sí, espectacular, porque tenemos todo maravilloso gracias a la brusquita por estas increíbles frutas y verduras. Los encuentran en el mercado central de la nave 11 y tienen un montón de naves, ¿eh? La nave 11 es como la madre, como decís. La madre 11 es... Claro. La 11, claro. Y preguntan por mañana de parte de nuestra de Escuela de Cocina, no tienen mínimo de compra, aceptan todos los medios de pago, tienen descuento, ¿eh? Por decir Escuela de Cocina, ahora que es súper importante. Así que pueden juntarse entre varios, vayan ahora antes de la fiesta. Ay, sí. Y se hacen la comprita familiar, comparten entre todos, te compras un cajón de naranja de sitio. ¿Te hago clericó? ¡Oh, qué rico el clericó! ¡Qué rico! Tenemos que hacer el clericó para la semana que viene. Sí, le gusta. ¡Avámonos! Un clericó, una sangría y un tinto de verano. Tres cosas, ¿eh? Sí, sí. Anotalo, ¿eh? Es verdad. Uy, sí. ¡Bien borrachos! Sí, así somos. Así hablemos ya. Hablemos ya. Podemos hacer eso. Qué rico estar lo que hiciste ayer. ¿Ayer fue? ¿Qué hice ayer? Sí, ayer fue. Está perdido, Pablo. Chicos, está muy bueno ese trago para hacerlo. Lo vamos a repetir igual porque... Muy bueno, ¿eh? Como dice Mirta, el público se renueva. Ay, sí. Lo podemos hacer de nuevo la semana que viene. Bueno, ¿querés mientras voy decorando esta hermosa tartita multifruta, vamos a la recetulis? Sí, cómo no, querida. Claro que sí. Para esta tarta multifruta de la señora Mariana Corbetta vas a necesitar... Para la masa sablé de vainilla, 300 gramos de manteca, 225 gramos de azúcar impalpable, 5 yemas o 2 huevos, 500 gramos de harina, 4 ceros, cantidad necesaria de esencia de vainilla. Para la crema pastelera base vas a necesitar... 250 gramos de leche, 60 gramos de azúcar, 3 unidades de yemas, 20 gramos de almidón de maíz, cantidad necesaria de esencia de vainilla. Para la crema diplomata, atención, crema pastelera 150 gramos, crema 75 gramos, frutillas 200 gramos, durazno 1 unidad, kiwi 1 unidad, quindas, frambuesas y gel de brillo neutro para los claritos. ¿Qué? ¿Para qué? ¿Qué de brillo neutro para los claritos? Vamos a leer todas las recetas, amigos, es el mejor de todos. Muy bien, Paco, bien, bien, bien. Mirá qué linda que quedó, qué rápido la hemos decorado. Quedó divina. Igual hay mucha fruta que pusimos como opciones, ¿no? Cada uno le pone la fruta que quiere. Mirá qué bellaje se ve en ambas. Un durazno de almíbar también. Sí, se ve la roja también. Chicos, un aplauso para quienes. Un abrazo por Luciana. Para cambiar un poco, ¿no? Porque si no siempre hacemos lo mismo. Es como una rosquita navideña, ¿viste? Ahí va, es a Navidad. Me encanta. Me gusta que se haya entendido. Aro navideño. Claro, aro, aro. Bueno, vamos a acordar, mirá qué linda que se corta. Aparte es práctico para cortar eso, ¿no? Claro, eso la otra vez una de las chicas, creo, de maquillaje me dijo. ¡Vamos, vamos, vamos! Ahí está, un día volvió, sí. Para todos los corbetianos que ayer puteaban, ¿no? Sí. Corbetones. Claro, perdón. Y para la semana que viene, estén atentos porque les traigo unas recetas con chocolate que son una locura, así que no se lo pierdan porque... Es una bomba. Aparte con lo que te quedó en casa, ¿viste? Que siempre te quedan cositas. Siempre te quedan. Sí, siempre queda un abuelo medio ahí. Hoy tiene que... Se ve que los jueves me hace bien. Chicos, tiene una frambuesa. Esto es espectacular. Sí, no, no. Para mí la frambuesa es todo, ¿viste? No, es espectacular. Siempre queda un tío que no se fue, ¿viste? Algún tío que dice, uy, no, vengo de lejos, se te queda pernoctada, así que... Sí, obvio, no. ¿Venga, bien, sirve? Ahí sí también lo metimos. Porque te cae nueve y media de la mañana para almorzar, es cierto. No, no, hermano. Bacán morado. No, y mucho que te dice, no, vine a comer las sobras, hermano, no. No, no hay sobra. No hay sobra, ¿qué sobra? Recibe la noche del 24, después ya está, besa para todos. ¿Me está rico, chicos? Bárbaro Corby. Muy bien. Muchas gracias. Yo voy a poner con un par de frutas que me faltaron. Sí, la frambuesa va. Ahí está. Ah, sí, sí, sí. La frambuesa es todo, ¿viste? Aguantame un minuto, vamos a probar este último, gracias, ¿eh? Te digo que esta crema, para que la hagan en copitas. No, no, con frutas y merenguitos es todo. Que haría muy bueno. Estoy en la embajada de Suecia, ¿eh? Sí. Y la masa está espectacular. Viste, no, así crocantita. Bien crocantita. Una cosa increíble, de verdad. Háganla, porque van a quedar muy bien. No, bueno, es barrio. No sé si yo no lo hago mañana. Yo mañana tengo que cocinar 24 CD para el... No, claro, vos estás a full. No, ya está desarmada. Tú podés llevar esa, ¿no? ¿Me aguanta para el domingo? No sé. Tengo una risa, yo me voy a descargar. Para resolver este problema, Zona Libre trae por primera vez... Último móvil antes de Navidad. Último móvil. ¿Dónde está Rencito? ¿Qué sale adentro? Hay un toro. Exactamente. Muy, pero muy buenos días. ¿Qué estás haciendo? ¿A una oveja? ¿A una oveja? Miren dónde estoy. Wow. Sí, ¿no? Porque es muy lindo el tema de la Navidad. Me encanta. La gente también le encanta todo lo que sea la decoración de Navidad, las fiestas, la celebridad. Fíjense. Es un niño. Es hermoso. Voy a bajar para mostrarles bien lo que es este terreno. Se mata. Este trineo, en realidad. Este trineo que es movible en la zona de Devoto. Ah. Fíjense, los regalos que trae Papá Noel. Es como una especie de carroza que lleva, obviamente, que está al lado con un automóvil. La gente sube acá, Papá Noel va a llevar los regalos. Y fíjense lo que es. Esto de noche es increíble. Qué bueno que está. Es hermoso. Tiene luces, leds, lucecitas. Esto recorre toda la ciudad. Es muy, pero muy bello, amplio. Acá podés hacer una fiesta, Jimé, si querés. Pero vamos a subir porque me encanta. Miren lo que es. Es una carroza de Navidad. Sí. Renzo, estás para la carroza, ¿eh? ¿Ves? ¿Ves? Sí, sí. Renzo, estás para la carroza. Y atente, atente con esto, ¿eh? Porque tú eres de corriente, chicos, no se ve. Claro. Y estoy para la carroza. Claro, sos de corriente. Claro, aguanta el carnaval. En enero vamos a ir a carnaval para Escuela de Cocina, ¿eh? ¡Pues sí! Dale. Me encantó. ¿No podemos bailar todos en la comparsa? Sí. ¿No podemos bailar todos en la comparsa? Sí. Están más que invitados. Ay, dale. Imagínate, Jimé. Yo voy de rey momo ya. Nos cansamos a ir. Si se animan, vamos un sábado de enero a Montecaseros Corrientes y los invito a todos. Obvio. ¿Te animás al conchero, Jiménez? Sí, ya lo hice. Yo ya lo hice, chicos. Voy a mostrar una foto después para que vean. Tenía dos argollas acá en los pechos. Bueno. Dos argollitas y un concherito. Así que... Ay, menos mal que aclaraste dónde. Divino. Y así... ¿Se ambaste como loca, no? Sí. No me acuerdo cómo se llamaba la comparsa, pero era conocida. Mari, Mari. Mari, Mari, creo que era. Ah, Power. ¿Aravera? Power. Ah, en Gualeguaychú. No, vino la comparsa a Pilar, me acuerdo. Yo soy así como un poco más de cabotaje. Y te anotaste, te anotaste ahí. Viste que el carnaval en todo el país igual. Y ahí quedan pelotas. Y con mis criaturas, todo. ¿Cómo te costaba? Sí, así que después voy a mostrar una foto. Pero, Rencito, chequeanos eso de corrientes, ¿eh? Chequeanos. ¿Ustedes se le escribieron la cartita? Sí. Sí, vamos a ir. ¿Ustedes se le escribieron la cartita a Papá Noel o no todavía? Sí, señor. ¿Se hicieron los deberes? Sí. A mí me dijo que todavía no iba a llegar. Porque, chicos, estamos a dos días ya. Claro. Claro, ya, no faltan. Yo le mandé un mail. ¿Vos hiciste la cartita? Yo hice la cartita. No te va a llegar. O un WhatsApp. A alguno no sé si le va a llegar. Un WhatsApp, algo, un Telegram. ¿Se portaron bien este año? Se generó un embudo en el correo, chicos. Está jodido el tema. Claro. Para mí tendría que tener WhatsApp, Papá Noel, ya a esta altura. Esperen, esperen. ¡Vaya, buena! ¿Cómo le van a todos? Sí, fue, sí, fue. Estamos en vivo para Escuela de Cocina. ¿No? ¿En serio? Para el programa de Jime de Monteverde. ¿La conoce, Jime? Sí, la conozco. ¿Usted es vecina de la masa, Jime? Sí, me encanta, me encanta. ¿Mirás en Escuela de Cocina? Sí, Escuela de Cocina. La miro cuando está con Juana. ¡Qué genia! ¿Cómo es tu nombre? Adriana. Adriana, ¿conocías este tren hermoso acá de la Navidad? Hace poquito que lo vi, sí, sí, me encanta. Y aparte, bueno, viene todo el mundo y se saca fotos. Quiero preguntarte, Adriana, si ya le escribiste la carta a Papá Noel o no. Sí, claro, obvio. Ya el domingo vas a recibir tu regalito. Obvio, obvio. Siempre, siempre, siempre. Así que, no, me encanta, me encanta. No venís sola, bien acompañada, Jime. ¿Cómo se llama tu cachorrito? Rocky. Rocky. ¡Ay, mirálo! No, 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 para nada, para nada. No, pero es miedoso, es miedoso. Es miedoso, es tímido, es tímido. ¿Lo peló para el verano? Bueno. ¿O es así, de pelo cortito? ¿Lo pelaste para el verano, pregunta, Jime, o tiene así el pelo cortito, rebajado? No, hace dos días que lo pelamos. Ah, claro, porque se viene el verano. Antes de las vacaciones. Antes de las vacaciones. Antes de que arranca la colonia, Jime lo peló. Ay, mi amor, Rocky. ¿Le gusta Navidad o no? Sí que le gusta, sí que le gusta. Hola, Rocky. Es importante, Jime, aprovecho esto también un mensaje para toda la gente en la casa. Traten de no usar pirotecnia el día domingo, ni el 24, ni el 31, que a lo que pasa es la semana. Muy buen mensaje. No gasten plata en eso. Un consejo noble. Lo cuidamos, lo cuidamos. Un servicio a la comunidad, no usen pirotecnia, claro. Lo pasan mal los chicos, los perros, los animales en realidad. Y es un gasto innecesario. Sí. Aparte, por el sentido de la vida es otro, ¿no? Sí, obvio, obvio, obvio. No soportan los ruidos fuertes. Exactamente, es verdad. Él tiene su traje de papá Noel también. ¡Ay! ¿Tiene su traje de papá Noel? ¿Se lo ponés todos los 24? 24, sí, cuando vienen los sobrinos. Tiene outfits. Sí, sí, olvídate. ¿Alguna tradición para la noche buena? ¿Tenés, Adriana, alguna de las uvas? Sí, la de las uvas, sí. ¿Viste cómo garpa la de las uvas? Las 12 uvas. Las 12 uvas. ¡Ay, es verdad! ¿Cocinás o preferís que te hagas ajén? Preguntale si no se atora con las uvas, porque viste que a veces... Jime, no me gusta la cocina. Claro, pero... Pero bueno, hice muchas cosas de las que vos enseñás. Bien, bien. Bien, Gladys. Qué tranquila que es para bailar. Bien, festeja, Jime. Te pregunto si no te atoraste con las uvas. No, nunca. Nunca. ¿Semilla? ¿Te la apartás o...? A veces sí, a veces no. ¿Vos sabés que me dijeron que te venden uvas sin semillas? Sí, sí. Sí, obvio. Sí, me encanta, me encanta. Hay una variedad que sale un huevo, pero sí. Adriana, que tengas una hermosa noche buena y una feliz Navidad y un nuevo también. Dale. Un deseo para el 2024, Adriana, ya que la tengo acá. Bueno, que este cambio nos sirva a todos. Dale, muchas gracias. Bueno, no, por nada. Y acá seguimos. Gracias, felicidades. Gracias, gracias. Y acá nos quedamos. Gladys, frente al relo. Copada de Gladys. Me subo, ¿eh? Un parecido a Florimonti. Bailate algo, Renzo, ahí arriba de la carroza. ¿Qué hace, Renzo? Renzo, tenés unas ganas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Necesito carnaval, chicos. Sí, sí, poné una música de carnaval y nos despedimos. No, poné una, meona la campana. La campana que suena fuerte, pero como estamos acá en la tarde no quiero molestar. La campana es media complicada para la tarde. Renzo, escuchá que te pusieron. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Vamos todos. Ahí va. Sí, bien, ahí, 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 ahí. Nos llega la sangre, chicos. Ahí, 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 ahí. Muy bien, ahí, ahí, ahí. Sacá, sacá. Oh, no. Me encanta. Ay, qué bien. Bien, Renzo, bien. Qué bien. Qué bien, Renzo. Bien, Renzo. Bien, Rencito. El carnaval en la sangre de papá. Lo tenemos en el corazón a Rencito. Es lo más. Es lo más, es lo más, es lo más. Exactamente. Los amigos de Surfinanzas quieren desearles a todos unas felices fiestas. Gracias a Surfinanzas. Gracias que ha ayudado a muchas pymes, a mucha gente que recién arranca como emprendedor. Así que muchas gracias a Surfinanzas por estar acá en la Escuela de Cocina. Y nos vamos con la licenciana Marianita, que la tenemos siempre. Hola, Marianita. Hola, qué linda estás. Ay, gracias, estoy muy navideña. Muy navideña, me encanta. ¿Qué? Estás como un arbolito de Navidad hoy. Soy un arbolito navideño. Me gusta, soy. En decaimiento, pero bueno. No, qué decaimiento, estás muy potra. Siempre te lo digo, amor. Gracias, gracias. Bueno, vamos a hablar de deseo. Ay, a ver. Este tema te gusta a vos. Me encanta, me encanta. Yo sé que te gusta, aparte hoy estás toda dorada, así que es el ideal para hablar de un sexo. Claro, comete esta navancita. Espectacular. Bueno, vamos a hablar un poco de deseo. Esto de, el deseo es espontáneo, no es espontáneo, qué nos pasa con el deseo. Primero que todo, el deseo no es espontáneo. Y esto es algo que lo tenemos que entender y sé que cuesta un montón, porque es como, me tiene que desear, mi pareja me tiene que desear porque sí, porque soy la pareja, porque está al lado mío hace 10 años, 15 años y soy hermosa, me tiene que desear. Claro. Y no funciona así, por más que vos seas una bomba, si vos no haces nada para que tu pareja te desee, no te va a desear. Es totalmente cierto eso, ¿eh? Y muy lamentable, por cierto. Sí, 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 es totalmente cierto. Y el gran mito atrás de eso es que, bueno, pero si en algún momento sí fue espontáneo, ¿por qué ahora no? Claro. O sea, cuando estábamos de novio, cuando estábamos chongueando, cuando nos conocimos, ahí era re espontáneo. Y la realidad es que ahí tampoco fue espontáneo. No hubo un momento donde te esforzaras más por sentirte deseada que cuando se estaban conociendo. Totalmente. Pensé en todo lo que hacías, te ibas a la peluquería, te depilabas, te comprabas la remerita. Obvio, obvio. Siempre estabas impecable, obviamente, o sea, sí, siempre. De los dos lados, ¿no? De los dos lados. Y tu pareja también, tu pareja también. Y eso también empieza a funcionar un poco como una creencia irracional, como esto de si en algún momento sí nos deseamos con esa intensidad, ¿qué pasa ahora? La realidad es que lo que hacía hacia el inicio de la relación era un gran esfuerzo por desear y sentirte deseada. Claro. Eso es lo que tenemos que recuperar. Obviamente, no es tan sencillo, después de muchos años de relación, eso va bajando, lógicamente. Pero sí se pueden hacer algunas cosas. Por ejemplo, la primera es empezar a conectar la mente con el deseo. Es decir, empezar a pensar en sexo. Es como que el tema del sexo lo dejamos para el último momento. Sí, totalmente. Ahora dejamos a full, fiestas. A full, con cansancio, mucho trabajo. Agotados, un año duro también. Sí, obvio. El tema del deseo siempre queda abajo de todo, de escondido. No pensamos en sexo. Pensar en sexo significa ver una serie erótica, leer literatura erótica, conectar con tu cuerpo, comprarse un juguete, qué sé yo. Hay miles de cosas que podemos hacer. Por otro lado, también conocernos. Porque si yo no me conozco, no sé cómo transmitirle a mi pareja qué es lo que me gusta, qué es lo que quiero, qué es lo que necesito. Que hasta ahí venimos divinos y más o menos la podemos pilotear. Pero hay algo de ahí del rendimiento que nos cuesta más y que no sabemos a veces muy bien cómo manejarlo. Y para eso existen suplementos naturales de la alimentación que son los que van a ayudar y a complementar esto de cómo tener más libido. Cómo hago para tener un mejor rendimiento. Eso también te ayuda, te da un poquito más de energía o de ganas, claro. Sí, te levanta, te pone con más pila. Tanto para mujeres como para hombres. Sí, totalmente. Mench es el suplemento que les recomiendo. Se vende exclusivamente en farmacias. Lo puede tomar cualquier persona. Obviamente pueden consultar al médico previamente, pero es un suplemento natural. Con lo cual ayuda y complementa sin necesidad de sí o sí tener que ir a consultar al médico. Lo podés tomar porque es de venta libre, pero exclusivamente en la farmacia. Perfecto. Porque está estandarizado. Es decir, vos tenés productos naturales en el suplemento, pero que los hace en un laboratorio. Claro, que tenés como el aval. Exactamente. Por eso Mench lo conseguís en farmacias y lo podés tomar todos los días. Y el momento que vas a tener relaciones, te das un punch un poquito más. Tomás uno más. Y tomás uno más. Perfecto. Uno más ese día. O sea, que vos lo podés tomar todos los días como un energizante, digamos, o como un alentador, digamos. Ah, me encanta la palabra. Me encanta alentador. Claro. Mench alentador. Mench alentador. Mench alentador. De verdad. Es un suplemento natural, digamos, que realmente tiene ingredientes que van a aumentar. Es decir, te va a mejorar el flujo sanguíneo, va a aumentar la líbido, va a mejorar tu rendimiento. Y por supuesto, va a acompañar un tratamiento sexológico si es que lo necesitas. Perfecto. Así que sugiero enfáticamente, busca Mench en las farmacias y te lo tomás todos los días. Y ahora en época de fiesta... Vamos a probar, doctora. Lo vamos a probar para ahora, para la fiesta. Vamos a... Ay, claro. A ver si tenemos una noche buena. Muy bien. Y una próspera Navidad. Muy bien. Gracias, Margarita. Felicidades. Feliz Navidad. Muy bueno. Nosotros nos vamos con Coquito, en este momento. Bien, muy bien, muy bien. ¿Vos necesitás Mench, papi? Yo, entre otras cosas. Entre otras cosas. No, sí, sí, pero no importa. Yo necesitaría una tonelada de Mench en este momento. Bueno, podemos pedirle a Papá Noel en la cartita. Sí, sí. Claro, podemos hacer una cartita a Papá Noel con Mench. Muy bien. ¿Qué tenemos acá? ¿Es esto lomo? No. No. ¿Qué es esto? ¿Es esto pelleto o pecheto, como dicen algunos? Pecheto. Ahí, Paco. Pecheto. Pecheto. Me gusta como lo dice Paco. Paco, ¿cómo decís vos? Sí, chico. Pecheto, Pecheto. 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 Esto vuela. Vuela. Es una palomita. La palomita. La palomita. Te voy a decir la verdad. Sí, dale. Me molesta mucho cuando la gente dice Pecheto. Pecheto. Para mí es Pecheto. Para mí es Pecheto. Pecheto no. Pecheto. ¿A vos te gusta Pecheto o Pecheto? Me suena la moneda antigua española, la Pecheta. A Cala le gusta Pecheto, no me molesta. Claro, Pecheta. ¿Ustedes cómo dicen? ¿Peseto o Pecheto? No dicen nada porque tienen... Dicen Pecheto. Menos onda con un renglón. ¿Están bien, chicos? No lo compran. Pero decílo, Nau. Arriba, vamos. Que no me caigan. Ah, bien, bien, bien ahí. Pecheto. Pecheto. Porcheto, no, Porcheto. Raúl y Porcheto. Si no está viendo, los hablamos. Porcheta. ¿Qué es un toque tiene? Digo Pecheto, pero se mide. Sí. No importa, pero es una palabra italiana. Entonces le dice Pecheto. Es una palabra italiana. Ok, lo voy a decir. ¿Cómo lo tengo que decir entonces? Pecheto. Pecheto. Bueno, bueno. Ay, alumno. ¿Qué sabes? Decime Pecheto. El alumno Gabito. Qué sexy, Gabito. ¿Querés sumar puntos? ¿Cómo lo sé? Te está yendo mal en diciembre a vos. ¿Te está yendo mal? Sí, quiere sumar puntos. ¿Viste que hace preguntas así? Sí. Esta palomita, ¿ves? No te da el concepto. Parece un pelletito. ¿Cómo acariciás la palomita? Había una película de los 9x6 que se llamaba Mirame la palomita, ¿se acuerdan? Ah, sí. Mirame la palomita. Mirame la palomita. Mirame la palomita. Hola, hola. ¿Era un teatro o un cosa de teatro? No recuerdo cómo era la película, pero yo la vi. Ah, bueno, pero decía la de Porceli y esa cosa. Mirame la palomita. Bueno, ¿qué pasa? Esto tiene como un tendón que nosotros ya acá lo hicimos como un shaving. Lo depilamos todo, ¿ves? Sí, shaving. Y quedó bien, bien. Shavinada. Sí, pura carne. Sin cuestiones tendinosas. Si no lo querés hacer, no es grave, pero el resultado final es mejor. ¿Qué pasa? Esta carne es muy dura. ¿Dónde se ubica la palomita? ¿Dónde? ¿Dónde? La vaca de coqui. La vaca de coqui. La vaca de coqui. La vaca de coqui. ¿Acá? No. No, no. Ahí está la nalga. Lo que queda ahí. Ya sabías ahí, Jimé. Pero usted pones así en cuatro. ¿Qué toquetona que está? Uy, tiene aquí. ¿Se acuerdan que habíamos hablado? Quédate, poche. Quédate. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la tortuga que estaba acá? Avisá cuando ya digas dónde. La tortuga está por acá. Llegó el jefe. Es recultural el programa, Chino. Bienvenido, Chino. La tortuga está acá. Mirá, la tortuga está ahí. Mirá qué tortuga que tengo. ¡Ay, qué tortugota! Para Harry, para Harry que me critica. Mirá. Vamos, Harry. Bueno, ¿qué pasa? La tortuga está acá. Pero la tortuga está en las patas delanteras del animal. ¿Ok? Entre el húmero, por acá. Ahí. Pero en una vaca esto es mucho más grande que mi bracito. O sea, para, para, para. Es como, claro, está por acá. Está por acá. Esta es la parte del oso buco. No, la parte del... Acá, acá. La parte del... Pero la paleta, como en el chancho, está delante, ¿viste? Sí, sí. Y detrás de la paleta está la palomita. Detrás de la paleta está la palomita. Sí, para que te olvides. Igual tengo unas ganas de que tragamos una media res y hagamos un... ¿No se puede? No se puede. Ah, mirá. Ah. Ir nosotros hacia el lugar, tampoco, una nota. Bueno. ¿Qué hacemos con esto? Lo salamos y lo pimientamos. Yo te aconsejo que lo dores. Me quedan las patas con... No importa cuál, no me molesta nada. Ah, estás en... Agua. Sí. Esto necesita condimento, sabor y... ¿Qué pasó? ¿Por qué te lo levantaste? Para mostrar la tortuga. ¿Tú querés que te lo bajes? Si querés. Ay, Jime. Jime, volvé. Golosa. Chicos, lo hace muy bien, digo, con mucha tranquilidad. Qué golos, Silvia. Ah, ya. Sal y pimienta. Una señora dice... Sal y pimienta. Lo vamos con la paloma para este lado. Que no se te huele. No se te huele la paloma. Bien. ¿Qué hace el chino acá, chicos? Dúrame que... No sé, es rarísimo. Bueno, dale. Si es muy temprano, chico. Vamos, entonces. Si es muy temprano, chico. Si lo adorás, van a pasar varias cosas. Se va a retener mejor el líquido, de alguna manera. Y va a tener un color que, si bien la carne la vamos a hervir, es grisácea, pero va a tener un doré. ¿Qué verduras le voy a poner? Me vengo para este win. Ahí va. Yo te la cuido si querés acá. Gracias, pocha. Le vamos a poner verduras de sabor, que decimos siempre acá. Pueden ser los finales de alguna verdura que tengas en el cajón de la galera siempre perdido. ¿Por qué? Porque uno arranca la semana, por ahí un domingo vas, haces la compra, decís, bueno, hago la compra semanal, tengo todo ordenado. Llega sábado, llega domingo y el domingo la heladera está detonada por toda esa familia que abrió, entró, destrozó toda la heladera. ¿O no? ¿O ocurre mucho? Sí, puede pasar. Bueno, entonces, frente a eso, tenés que agarrar y acomodar los vegetales un poco y decir, che, este está medio flojón. El que está medio flojón, mételo adentro porque es verdura de sabor. No lo tires, ¿ok? La zanahoria arrugada que queda ahí, viste. La zanahoria arrugada, por ejemplo, ¿eh? Sí, viste que se... Totalmente, Corbeta. Igual te digo una cosa, ahora nos comemos hasta la zanahoria arrugada. Sí, obviate. Nada se tira, todo se recicla, obviate. No se transforma, dijo Drexler, chico. ¿Cómo? Todo se transforma. ¿Te acuerdas que hacía Drexler? Que decía, todo se transforma. Todo se transforma, sí. Qué embole. No, amo a Drexler, chicos. Lo amo. Lo respeto mucho, Drexler, ¿cómo? Más respeto. Qué embole, Corbeta. No, no, Paco le pega... No cruces, ni se te ocurra cruzar el charco a vos, ¿eh? Paco le pega bajón, Drexler. Sí, es como maná. Drexler y maná para mí, a ver. No, 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 no. Mirá. No, 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 no. Sí, me gustaría. Es un lindo mensaje, Paco, escuchalo. Si viene el karaoke, la que escribe un libro, que ha escrito un libro. Que nos canta una canción. Para que es un gran cantador. Todo se transforma. El chino me dijo, si vienen dos recetas y el karaoke, chicos. Pero, igual, comparto con Paco que Drexler es para uno que está bien de ánimo. No, chicos. Cuando está mal de ánimo es... No, no. No, al contrario. Es lindo lo que dice. Dice que todo se transforma de miles de maneras. Y uno presta atención a las letras. Hermoso. Pero que es que le un libro si tiene un lindo mensaje. Me dice... Perdón, perdón por esta gente que... Perdón, Drexler. Perdón, Jorge. Perdón, Jorge. Pero es el mañanero. No, ah, no, perdón. Sí. Por las dudas, me cuento a Drexler que nos está viendo del otro lado de Charco, en Uruguay. ¿Por qué no hay gente de Uruguay, chicos? Chicos, sí, me pararon ayer en el hotel que nos ve gente de Uruguay. Le tengo que mandar un beso a Lorena que... ¿Paula? No. Que tiene un emprendimiento en Uruguay que nos ven siempre desde Montevideo. Así que un beso a todos, Montevideo, chicos. Qué lindo que está en Montevideo, chicos. ¿Qué está poniendo ahí, Coquito? Gracias, amiga. Te agradezco. Esto lo valora muchísimo. Nos ordenaste. Laurel y granos de pimienta. Y yo, personalmente, a mí me gusta cocinar la carne, sea pelleto, paloma o lo que tengas, palomita. Me gusta con el vino blanco, ¿viste? Le da una cosa linda que me gusta. Sí, sí, sí. Vos déjalo dorar, ¿eh? La verdad, si ya tenés verduras de sabor, marchate un caldo de vegetales real, ¿eh? Hecho por vos. Le metí vino como loco, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Le metí de todo. Inundó la palomita. La inundaste, la palomita. Sí, inundada de alcohol, pobre paloma. Bueno, nada, vos dejá que evapore un poco el alcohol, ¿sí? Y con las mismas verduras de sabor haces un caldo. Si no querés guardar tanto líquido, lo reducís, dejás que reduzca a menos líquido y queda como un caldo concentrado. Y luego lo congelás en cubitos. Perfecto, me encanta. Y cada tanto le clavas un cubito a algo que te profiliera. Esa es muy buena, ¿eh? En las cubeteras, ¿no? Lo ponés ahí, es buenísimo. Porque ponés tanto líquido, decís, uh, tanto líquido, ¿dónde lo meto? ¿Cuánto tiempo va a llevar esta palometa para que llegue a su buen puerto? La palometa, bien jime. La palometa, la palometa no, la palomita, no me voy a decir cualquier cosa, roja. La palomita necesita por lo menos dos horas de cocción. Ah. Yo tengo que entrar a la palomita y no tiene que haber ninguna resistencia. O sea, tiene que entrar casi que se desarma, ¿ok? Ah, bien. Ahora hay una resistencia loca. Acordate que esta está pegadita a la paleta y el animal camina. Es tendinoso y musculoso. O sea, hay que romper esa fibra para que quede tierna al fileteado. ¿Sabés qué? Muchas veces me dijeron que por ahí se le podía poner una cucharadita de bicarbonato al agua. Cuando hacés carnes duras... No la tenías. Se le pone una pizquita de bicarbonato. Pero una pizquita porque si no se transforma en amargo. Una pizquita nomás y te piernís a la fibra. Adentro el caldo. Como la raba. Como la raba, claro. Se la tiene lista. Si alguien que me gusta trabajar con este armómetro y dice, ¿hay una temperatura puntual de cocción interior? Para... Por lo menos 75 grados. Bien. Bien arriba tiene que estar. No es ni jugoso ni apunto. Bien tu pregunta. Bien cocida. Sí, sí, sí. Por ahí lo medís y va a llegar a más. Pero por lo menos tiene que llegar de base a 75. Lo tapamos a esto, ¿eh? Que no se corte. Que no se corte. Vamos a hacer la salsa como yo hago la salsa del Vitteltoné. Esto vos a tu gusto. Procesadora, licuadora, mixer. Lo que quieras. Vitelo tonato. Vitelo tonato, exacto. Vitelo creo que quiere decir... Carne. Carne. Infanato del atún, chicos. Vitelo es ternera. 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 Tiene razón. No puede ser paloma. Es ternera. ¿Qué pasa con esto? El atún me dijeron que está a cuatro lucas la lata. ¿What? Me informaron acá recién. No, para, para. Y en algunos supermercados... Ahí arrancó el debate. Y sí, porque hay que cuidarlo. Por eso, tío, está carito. Entonces... No, no, atún entonces cotiza en bolsa. Tiene que ser... A ver, silencio. Tiene que ser el mejor atún. No necesariamente puede ser un atún. Acá sí puede ser un atún desmenuzado. Desmenuzado. Tranquilamente. Lo podés poner una lata y una lata. ¿Entendés? Bien, desmenuzado. Una por una. ¿Por qué? Porque en definitiva lo vas a licuar. A mí me gusta que tenga anchoas. ¿Qué pasa? La parentela dice, no, la anchoa se siente mucho. Ni la sentís, la anchoa, chicos. ¿Por qué? Para no sentir la anchoa, la tenés que mojar en leche. Mojame la anchoa en leche. ¡Ah! ¿Leche tibia o leche...? No, leche a temperatura ambiente. Leche, mucha leche. Mírela, mire, 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 mirela. Aparte lo tengo a él que me dice, te quedan tantos minutos. Escucha, ¿por qué? Cuando vos mojas la anchoa en la leche, lo fuerte se va. ¿Entendés? Lo fuerte se va y queda lo más lindo, la parte cremosa y rica y sabrosa de la anchoa. ¿Cachás? Mirá qué bien. Muy buen tip. Muy buen tip. Así que si vos querés ponerle anchoa a cualquier cosa, siempre mojala en la leche. Porque además le quita el exceso de sal en el que viene, ¿eh? Claro, eso. Y a mí la anchoa... Pero acá adentro... Trae un encendedor. Ah, no, ahora sí está celular. Vamos a ir a un celular. Ah, muy bien cocheo. Bueno. ¿Y la leche que hace coco? No, la leche la tirás. La leche te hace un café con leche. La tirás. La desechaste esa leche. A mí la anchoa... Tengo un problema con la anchoa. Vas a probar esto y vas a ver que te va a gustar. Yo te doy mi palabra. ¿Qué problema tenés con la anchoa? Está torcido, te sale. No, me parece que... La anchoita. No, para mí la anchoa... Me salió en la anchoa, chicos. Si lo haces en el momento y lo haces en el momento, me gusta. Ahora, cuando queda la salsa de un día para el otro con la anchoa... No. ¿Va a decir que se pudre? Queda rico. Queda como fuerte... Explosivo. No, me gusta. Igual nada. Igual me parece que para mí es la cantidad justa de anchoa. Hay que ponerle un filetito o dos, pero primero hacerle el bañado en leche. Y después sacamos. Sí, no nos vamos a olvidar más de eso. No me olvidás más de eso de mojar la anchoa. No, pero funciona. Para toda la vida. Voy a ver que quedó tatuado a fuego. Mayonesa, chicos. Solo mayonesa no. ¿Por qué? Porque queda muy grasoso. Yo le pongo yogur natural. Una parte. ¡Ah! Loquillo. Pocha. Es que es loco esa. No la tenía. Es para... Bien, pocha. Te suaviza la... Para... Eso te suaviza la anchoa también. ¿Viste? Sí. Si vos querés suavizar la anchoa, hacernos caso. Por ahora le vamos a poner esto y después le vamos a poner nosotros en el... ¿Ese no tiene... ¿No tiene... ¿Es de dulce? No. Natural. No, mi amor, le dijo Florencia. No, lo probé, lo probé. Me parecí. Sí, sí, puede mirar. Esperá porque esto siempre hago lío, ¿eh? Ahí está. Ahí va. Con esto arrancó todo, con el licuado. Sí. Con el licuado. No, el otro. Y ahí, acá, acá, para. Ahí. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. ¿Viste que está de modo lo licuado? A ver. No, no, no lo pongas. Pará, lo que vos podés hacer si querés es ponerle un poquito de caldo, pero nada, ¿eh? Sí, 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 un caldo, un caldito. Bien, y así como yo, viajá con un cucharón por toda una cocina. Siempre. No arranca, ¿no? Es el mejor consejo que te... Muy cómodo todo, ¿eh? Ah, mirá cómo agarró, mirá cómo agarró. Voy a agarrar, voy a agarrar, dejále que agarrar. Tengo que ir, tengo que ir, tengo que ir, ahí va. Ahí va, ahí va. También puede ser, ¿eh? Me preguntan acá si puede ser queso crema en lugar de yogur. Tranquilamente, Gabito, puede ser, ¿eh? Ahí está. ¿No arranca o no arranca? Bien, Gabito. No, el asunto es qué textura te gusta a vos para esta salsa. Y ahí entramos en un debate bastante interesante, ¿viste? Sí. Gracias, Amita. ¿A vos te gusta más espeso? No, más espeso o más liquidamba. Más, va a la espesita. Sí. Pero mi tía Delia, que nos está viendo, le ponía más yogur. Manda un beso a la tía Delia, que hacía el biteltoné todos los 24. Le ponía más yogur que mayoniza y estaba bueno, era más liquidona y más livianita también. Mirá, bueno, de yogur me gusta mucho, ¿eh? Esto vos en tu casa no lo hagas, pero yo lo voy a hacer. Hacelo vos. ¿Sabés que el otro día lo hice y me comió media espátula? No. Sí. Sí, perfecto. ¿Qué te pasó, Gimé? No, me comió media espátula. No, que todo está tan caro, ¿no? No, hay que tener mucho cuidado porque aparte tenés que desechar todo. Le pongo al final dos cositas más. Un poquito, epa, pollo no, ¿eh? De crema de leche. Sí. Pero al final, ¿por qué? Porque se me va a cortar todo si no. Se me corta. Claro. Me causa desgracia porque al alto le llega como tarde el delay de Gimé. Sí, yo lo quiero porque él me festeja toda la boludez. No, pero cuando se ríe, se ríe, ¿eh? Es como que arriba llega como más tarde. Si a él le divierte, vamos bien. Porque para mí la sangre demora más en la altura, ¿viste? ¿O no? Sí. Es como estar afunado. Es como estar afunado, chicos. Claro. La sangre tarda más cuando se salto también para abajo. Yo digo que es como estar afunado, no sé. Ah, no la sé. Bueno, pará. No te voy a responder. Pará. Huevo duro rallado un poquito. ¿Por qué? Textura. Textura. Ah, muy bueno. Textura, textura. Nunca le había puesto huevo duro. Viste, yo soy un loco bárbaro. Ahora sí, ¿eh? Pará. Igual este es un bitentón de diferente. Yo le estoy cambiando algunas cosas. Te estoy contando mi bitentón. Te estoy contando mi bitentón. Tengo cuántos minutos para hacer la última astucia y con eso me retiro con estilo. Como en el juego de la vida. Sí, mirá. No, no, dale un poco más. No, no, no. Ella está divertida. O está divertida no importa nada. Mirá. ¿Qué tengo acá? Alcaparras. Las alcaparras las podés poner directamente. Pero por ahí es muy como podrido eso. Yo estoy un poco aburrido, chicos. Viste, nos pasa todo lo mismo. Entonces, ¿qué hago? Las seco primero. Las seco primero y las vamos a freír para que queden crocantes. Y se abran como capullos en flor, chicos. Esa es la idea. ¡Qué capullo! ¡Qué capullo! Tenés que secarlas muy bien. ¿Por qué? Porque empiezan a saltunguar. Yo no sé si las hay que estar en una... No, no. Para mí, para mí no. Ya te digo, ya te digo. No importa, chicos, si no. No, no. ¿No? No, pero ya va a estar, ya va a estar, ¿eh? Bueno, pero pará. Mientras puedo mostrar esto. ¿Cómo está la salsa? Ay, a ver. La puedo mostrar en algo. Acá. Mirá, Tuki. Mirála, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Dale frío vos. Me encanta. Dale frío, ¿eh? Dale frío. Está espectacular. Che, qué lindo es. Eso, como si supieras. ¿Qué pasa con la palomita? Que no lo dijimos. Se reduce de tamaño. Así que cómprate varias palomitas. ¿Por qué? Porque cuando veas la que yo puse en la cocción en el agua y la que te voy a mostrar después, vas a decir, ¿qué pasó? A Coco se le achicó la palomita. Y en realidad... Podría ser igual, ¿eh? Y una baby. Y una baby. ¿Qué pasa con la palomita? Vamos. Vamos a freír esto. Vamos a freír esto. Corrió. Ojalá que haya alguien mirando, ¿no, chico? Ojalá. Es un pichoncito. Es una pechuga de pavos. Es un pichoncito. Sí. Es un pichoncito. Sí, terrible. Te quedás como... Terrible. Le quedó baby. Ahora vamos a filetear porque... Mirá, lo pongo, ¿eh? Va a saltar. Cuidado. Cuidado. Siempre fritura profunda para esto y algo bien alto, ¿eh? Alto como nuestro quirafale que está ahí. Porque si no, salta el aceite como loco y te quemás la cara, ¿ok? Claro. Ah. No jodamos, cuidado. Cuidado, no jodamos. Y ahí, ¿ves? Lo dejás, lo dejás y ellos se van a abrir solitos. Se van a abrir. Es que la caparra es un pimpollo. La canabaza es un pimpollo. Mirá, ¿viste? Ahí va. Es un pimpollo. ¿Qué hago? Te dejo con esto y voy a filetear porque no quiero demorarme más. No, no, dale. ¿Te dejo con el pimpollo? Sí, dejame con el pimpollo. Pimpollo. Bien, vamos. Vamos a filetear, vamos a salsear y vamos a decorar, ¿eh? Mirála. Mirála qué linda está, ¿eh? Mirá qué bien que está. Espectacular. Está muy espectacular esto, ¿eh? Espectacular está eso, ¿eh? ¿Quién te va a decir qué es palomita eso? Nada. No, la diferencia que la palomita tiene, ahora la van a ver en el medio. En esta línea, sí, mostralo, mostralo. Claro, mirá. Tiene como una especie de nerviosito en el medio, ¿ven? Se ve ahí como transparente eso. Sí, sí. Claro. Y por eso le damos la cocción larga, larga, larga. Claro, exacto. ¿Qué, Paquito, pregunte? ¿Qué corte grosor le da a usted a la palomita? Bien finito, si podés, ¿eh? Sí. Bien finito, si podés. Ese es el secreto también para que sea rico, porque este corte tampoco te lo podés comer. Yo creo que está eso. Para mí también. Cuando dejan de hacer ruido, ya están, ¿ves? Mirá cómo se abrieron. Vamos a mostrar acá, mirá. Y se crocantean. ¿Viste? Ah, ¿viste? Loco, loco, ¿eh? ¿Ves que es como un pimpollito, ven? Se abre la calabaza. Voy a tener que enundar acá todo, ¿eh? Y adentro de la mezclita no le ponés salcaparras, ¿no? Cuando lo procesás. Como si, no le puse esta vez. Pero va. Podrías ponerle, podrías ponerle. Yo no le pongo tampoco. Podrías ponerle, sí, claro que sí. Porque es como, la verdad, con lo que están las salcaparras. ¿Eso le gusta, Paco? Mirá, le gusta turín, turina, Paco. Paco, mirá la chiquita. No, semollita, ¿verdad? Ah, sí, también. Semollita. Adentro, ¿eh? Vamos a ver, colo. Y ahora se la encargo, esta. Una por una hay que ponerla, chicos. Dale, ¿les parece que vamos a la receta y después decoramos? Se habría gastado entrada viendo chiquititas con los chicos. Para el Vittel Toré de palomita del señor Coco Carreño. Una palomita, vegetales de sabor, sabanoria, cebolla, puerro en cuartos. Hojas de laurel, más hierbas, granos de pimienta, caldo de vegetales bajo en sodio o agua. Una copa de vino blanco para la salsa. Una lata de atún en conserva. Una cucharada de alcaparras. Dos filetitos de anchoa. 150 gramos de mayonesa. Un huevo duro rallado. 50 gramos de yogur natural. Y 100 gramos de crema de leche para cocinar. Bien, muy bien. Mirá estos huevitos. Acá tengo, esto lo aplicamos otro día, unos piclecitos de zanahoria que se hacen con la misma cantidad de azúcar que de agua. Se deja hervir, le pones un grano de pimienta, laurel, lo que tengas en casa. Me encanta la platina que elegiste para el emplatado. Esto para mí va así, chicos. Es clave, ¿no? Sí, porque es bodegorazo. Es bodegorazo. Corbeta, Flor me lo sirvió y Corbeta me los cortó. Esto es así, es en equipo. Parece un tango, chicos. Muy lindo que queda. Sí, qué lindo. Es un detalle de la vida lindo que me gusta a mí, ¿eh? Me gusta, me gusta. Y mirá cómo está esto, mirá cómo se abrió. Te digo que es un snack, esa agraparra, ¿sí? Sí. Están espectaculares. Yo no le pondría nada más, chicos. ¿Tienen pedacil, pero no sé? No, para mí es algo así. ¿Tienen que probemos esto? Probémoslo, pocha. Platito, platito. Prueben, prueben. Platito, platito. Vamos a probar, vamos a probar. Acá, yo voy a probar en este así, toma este para vos. ¿Tiene cuchillito ahí? Ahí, lo vamos acá con Paco. Cuchillito, que no hay creo, cuchillito, buscamos. Sí, acá, acá. Acá, 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 acá. Cuchillito. Qué rico. Aquí, un tenedorcito, platito. Te debo el tenedor. Acá, cuando vamos con corbecha, por acá. Sí, el tenedor. Nosotros compartimos. ¿Yo cómo con cuchara, chicos? ¿Tenedor? No, no te la debo esa. No, bueno, no importa. No, la. Ahí no tenés allá, Paco. No, no hay tenedor. Sabés que no, pero no te preocupes. Acá hay uno. Chicos. La podemos pasar. Cómo con cuchara, no te hagas ningún problema. Chicos. Esto se corta con cuchara, chicos. Yo lo estoy cortando con mi tenedor, con tu cuchillo. Lo corto como si fueras... Ay, como un bebé. Sí. Voy a probar eso. Quiero probar. Voy a sacar el tenedor mucho. Qué rico, por Dios. No. Gracias, gente. No, no, no. Gracias. Va, a ver, se deja. Terrible. Es la que va, ¿eh? Está tranqui, ¿o no? Está tranqui. Ni se siente la anchoa. Una pizza de cancha, parece, ¿no? Y el yogur suaviza un montón. ¿Viste? Se lo deja tranquilo. Qué cremoso que está, ¿eh? Está muy cremoso. Igual, la anchoita está bien. Está muy bien. Para mí yo no la siento. Está suavecita. Bueno. No la sentí porque está, bueno. Yo la anchoita... Hay un final de anchoa. 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 Pero rico, pero bien. Muy, muy, muy rico. Chicos, aplauso para Coco. Sí, está muy bien. No, la aplauso. Es espectacular, ¿eh? Está bonita. Es espectacular. Muy bien. Y a Drexler le mandamos un beso también. Que si quiere venir a cantar acá, también que venga. Sentís las uñas gruesas y de otro color. Probablemente tengas hongos en las uñas. Y para resolverlo, de los creadores de Zona Libre, llegue una gila que necesitas para vos y para tu pelo. Estamos de vuelta en la Escuela de Cocina y te doy un consejito. Viste que Zona Libre elimina piojos. Ahora trae a la Argentina un revolucionario producto para eliminar. Tito, ¿dónde estás? ¿Cómo está la carroza? Por supuesto, Gime, nos encontramos en la casa de Ana Mellino. No, porque justo acá la me habla, entonces por eso me pierdo. Escuchen, la casa de Ana Mellino. Acá venimos a la zona de Devoto. El mejor lugar para encontrar pescado, sushi, marisco, de todo, merluza. Y prepárense, porque para el 24 es una buena opción comer pescado en vez de carne. Es una opción que les sugiero aquí de Escuela de Cocina. Y por eso hemos venido a la casa y a la cocina de Ana Mellino. Adelante. ¡A mi querido equipo! ¡Bienvenido! ¡Muy buenas tardes al querido Antonito, que siempre, siempre, siempre nos recibe gentilmente! ¡Muy buenas tardes! ¿Cómo va? ¿Cómo están? Buenas tardes para todos. Un gusto saludarlos, Gime, y a todo el equipo. ¡Hola, Antonito! ¡Genio, genio! ¡Te amamos, Antonito! ¡Qué delicia todo lo que decimos ahí! ¡Te queremos! Gracias, gracias. No, mirá lo que sé. Le preguntaba a Gime recién, Antonito, por el tema de opciones para la noche buena, porque estamos a dos días, vísperas de la noche buena, y comer pescado es una gran opción en estos tiempos, ¿o no? Sí, la verdad que estamos muy contentos, porque es lo que ya hace años que se vienen usando nuestros productos para la cena de noche buena, y también para el 31, para lo que es Año Nuevo, ¿no? Se usa mucho la paella, platos como los que tenemos acá, estas preparaciones. Sí, sí, la gente se está volcando, y también con los precios hoy también conviene mucho ya preparado, ¿no? Y lo bueno que tiene Gime esto también es que la gente puede ya venir listo para comprar. ¡Claro! Venís con la bandejita, compras y te vas. Y es muy rendidor. Claro, en este caso vamos a estar abiertos el sábado. Claro. Sí, sí, Gime, claro. Es muy rendidor y claro, además no cocinás, es un placer. Un placer. Y qué fresquito que se ve, ¿viste? Es terrible. Esta es una merluza horneada con una crema de espinaca, tiene una lluvia de salsa de ostras y una terminación en langostinos cocidos. ¡Muy la verdad! Sí, sí, la crema es de espinaca. No, no, es espectacular. La verdad que... Y además, vieron que últimamente no está haciendo tanto calor en las fiestas. Es verdad, Gime. Por lo general, refresca un poco, entonces también está bueno comer algo así, un poquito más, que rinda más entre todos y además no tan frío, ¿no? Claro. Más livianito aparte, ¿viste? Es una muy buena opción. Falta un vecino en la plata. Exactamente, sí, sí. Y también, lo que tiene de bueno, Gime, que para todos los televidentes, por ejemplo, tenemos el kilo de paella de mariscos. Aténtico en el precio, a ver cuánto. Miren, ya está cocida la paella. Sí. Ya la tenemos cocida. Un kilo comen tres personas. Sí. Y el kilo está 11.900 pesos. ¡Ah, claro! Muy bien, muy bien. Es rendidora. Claro. No te conviene cocidar. Por persona, no, Gime, no, 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 pero de verdad, ¿eh? De verdad, de verdad. Por persona estamos en 3.960 pesos. No. Más barato que comprar el combo de un restaurante de comidas rápidas. No, total, total. Y con esa calidad. Bramá la variedad de mariscos que tiene, la variedad de todo que tiene. Es espectacular. Y la pinta de ese arroz, mirá lo que es. Sí. Es una súper paella. Y también tenemos para el televidente que dice, mirá, no, pero yo tengo el plato de fondo, pero quiero una entrada. Bueno, acá tenemos una picada de mar. ¡No! ¡Qué rico! En esta pican tres personas. Ahora sí, ahora sí compré. Mirá qué entradita. ¿Y esa entradita cuánto sale? Está muy buena. Esta cuesta 6.900 pesos para tres personas. Si lo dividís también. Está muy bien. Tres personas, un montón. Impresionante, ¿no? Muy bien. Para compartir entre 6 y es la picadita de la entrada. Muy buen precio. Muy buen precio. 800 gramos, Jimé. ¿Qué tiene ahí? Contanos qué tiene la picadita. Tiene rabas. Muy bien. Acá tiene rabas. Acá, bueno, tiene unas croquetas que son de merluza. Acá, después tiene los cortes de los medallones de lenguado crocante. ¡Uy, qué rico! Formitas de pecado para los más chiquitos. ¡Ay, qué linda! Acá tenemos una brócolas rebozadas. Muy rica. Se venden mucho. Mucho. Se venden mucho. Espectaculares. ¿De esas empanadas que tenemos acá al lado? Empanadas tenemos con lenguado natural, merluza con langostinos, salmón, queso azul. Una gran variante para la mesa tan especial como es la de la noche. Igual, de esas empanadas igual comen dos personas. A parte, Jim, está bueno porque para los chicos le incluís pescado. Claro, le incluís pescado si viste dibujado. Medio oculto. ¿Viste que el pescado a veces a los chicos le crea? Sí. Disfrazado comen más, ¿viste? Claro, claro. Pero igual a los chicos las rabas les encantan. ¿Para qué? Sí. Sí, los chicos. Es la raba, tal cual, tal cual. O los bastoncitos esos de pescado también. ¿Qué? Y después, ¿qué otra cosa tenemos? La gente sigue pidiendo, por ejemplo, camarones para hacer copas de camarones. Atentico en esto. Todas esas cosas. Bueno. Perdón. ¿Siguen pidiendo camarones? Pregunta Coco, la gente del público. Mirá. Ah, Coco, un gusto saludar. Igualmente, igualmente. Mirá, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. La verdad, ya se vuelcan a todo preparado, ¿viste? Ah, mirá. Ya vienen a buscar todo preparado, frío. En este caso, miren este plato. En este caso. Es una preparación fría. Ah, qué bueno. Es una merluza que tiene el tomate, ya está asado, está todo cocido, pero la preparación es para comerla fría. Ay, qué rico. Mucho. Mucho. Qué pinta que tiene eso. Qué pinta que tiene eso. La verdad es que es salteadita. Sí. Es un dúo de mar y tierra que tiene vegetales y mejillones. Sí. En este caso. Muy abundante, muy rico. No, no, no. Espectacular. Para la noche tan especial como la de Nochebuena. No, no, no. Tremendo. Y lo bueno de comer pescado también es algo fresco. Sí, sí. Liviano. Si sobe del norte, ¿viste? Que hay temperaturas altas, el pescado es una buena opción. Claro, liviano. Liviano. Igual me parece ser que parece, según el pronóstico, va a llover en gran parte del país el día 24. Sí, sí, así dice. Por eso, no hagan carne a la parrilla y vengan a nuestros locales a buscar la... A buscar la... A la cocina de Ana. ¿Dónde vas a ir si no es a la cocina de Ana? Claro, ¿dónde vas a ir si querés? ¿Tenés varios locales igual? ¿Tenés acá en Villa de Voto? Si te puedo pasar las direcciones. Dale. Ahora que la gente venga directamente. Estamos en Villa Urquiza. Sí. Avenida Monroes, 5500. Sí. Estamos en Loma Almirador, Avenida Mosconi, 399. En Canin, Castec, 1791. Y acá, donde está Antonito, Lope de Vega y Tino Gasta. Sábado, mañana, hasta las 14 y de 16 a 20, de todo para la cena de Navidad. Espectacular. Me encantó, ¿eh? Me encantó todo. Antonito, como siempre, una maravilla. Un año total. Todo el año con Escuela de Cocina. Le hicimos un reclamo. Que tengas muchas felicidades. Le hicimos un reclamo porque están todos los cronistas acá, menos Escuela de Cocina. No, pero ya lo mandamos a imprimir. Venimos por segunda vez. Aparezco yo con diferentes problemas, pero menos con Escuela de Cocina. Así que, Antonito, la próxima vez que vengamos, que va a ser solamente en enero, febrero, queremos foto impresa. Y los vamos a invitar, Jime, a todo tu equipo. Sí. Que vuelvan para ver la nueva reforma del local de Lope de Vega. Sí. Que viene una reforma muy importante y queremos que ustedes sean parte de todo esto también. Pero, ¿cómo no? ¡Qué genio! ¡Qué genio! ¡Qué genio! ¡Qué genio! ¡Qué genio! ¡Qué genio! ¡Un beso enorme! ¡Gracias! ¡Feliz Navidad equipo! ¡Y a toda la gente que nos sigue! ¡Feliz Navidad! ¡Un beso para todos! ¡Chau! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Qué bien! ¡Muy bien, chicos! ¡Qué lindo eso! ¡Qué pinta! ¡Te digo, qué buenos precios también, ¿no? Para ir a... No, no tenés tiempo de cocinar. Una ganga, automáticamente, chicos. Muy bien, bueno. Y si no tenés tiempo, también tenemos esta opción, que está muy buena. Chicos, se está poniendo de moda y me encanta. Cada vez más gente se anima a comprar... Después te voy a contar bien dónde conseguís. Comprar pan de miga, pan de planchas para hacer sándwiches de miga y hacer tus propios sándwiches. Acá tenemos una versión que esconde todo, ¿bien? Bien. Una versión súper cargada para hacer... Navideña. Navideña, exactamente, para hacer un sándwichito de miga completo. ¿Esta es una media palomita de coco o es un peseto tanto? Un peseto. Es un peseto. Parece un pesetito. Parece un pesetito. Claro. Así que peseto cocido puede ser palomita. La idea es que este sándwich de miga va a tener una base de viteltoné y además otras capas de sabor. Vamos a ver cuántas capas llegamos a armar, ¿eh? ¡Qué rico! Quizás. Quiero ver si batimos el récord histórico que está en 12 capas. Lo tiene la ciudad de Wisconsin, Estados Unidos. Acá vamos a decir que vamos. ¿Vos me estás cargando o es real lo que estás contando? Es mentira. No, ¿por qué te investiga? Es un tipo que investiga. ¿Viste en Massachusetts? ¿Viste esa gente que por ahí te dice no porque en Massachusetts? Siempre pasa en Massachusetts. En Houston. Es decir, ¿cómo andá a chequearlo, no? ¿Andá a chequear? Sí, sí. La Universidad de Massachusetts tiene un estudio que va a hablar. Sí, andá. Andá a chequearlo. Bueno, entonces. Muy finitas las capas, por lo que veo. Exactamente. Muy finitas. Si podés y tenés una máquina de cortar fiambre, lo ideal es eso. Le das un golpe de heladera a dos briser a esto y luego lo cortás bien finito, como si fuera un fiambrín. Lleva el fiambrero al pellete y le me cortaba con el pelleto. Me fileteás el pelleto, claro. Me fileteás el pelleto. Tenemos que conseguir una maquita de cortar fiambre acá en la cocina. ¿A cómo le podemos pedir que tiene la maquinola? ¿Vos tenés la maquinola? Yo tengo, traigo la fiambrera de café. Sí, tráela un día. ¿Querés? Ah, bueno. Dale, dale, dale. Hay que usarla para no cortarse los dedos, hay que prestar atención. Sí. Claro. Yo una vez me corté un dedo y es espantoso. No, no te creas. Si algo nos caracteriza es que usamos todo bien. Todo funciona. Todo funciona. Todo funciona. Gracias a Dios igual siguen acompañándonos las marcas, ¿no? Les agradecemos a Liliana. A pesar de todo, a pesar de todo. Gracias. Porque, bueno, es una... Para la gente que por ahí no entiende que parece que uno está haciendo una joda, pero no, es cocina en vivo. Es un compromiso. Y es cosa que te pasan en tu casa también, pero te pasan en vivo y no hay momento... No podés rebobinar, ¿verdad? No podés grabar y cortar el chelo. No hay cómo editar, no hay cómo editar. La verdad que es un... Le salió como culo. Cámbienlo, no se puede. Salió y salió. Es lo que hay, chicos. Es lo que hay. Claro, eso sí. Bueno, importante. Tomate. ¿Qué voy a hacer con el tomate? También cortamos bien finito. Cuchillo bien filoso, ¿ok? Cuchillo es un cuchillo, ¿eh? Cuchillo sí corta. Le trajo un serrucho de pan, ¿eh? Le estuve dando con ganas y está espectacular este. Recién lo afilamos. Sí, sí. ¿Qué vas a hacer con el tomate? Atención. Un buen tomate, un tomate perita, puede andar muy bien. Yo acá, ¿qué hago? Lo dejo envuelto en papel absorbente para qué... Muy bien, Paco. Para que justamente el papel me absorba toda esa humedad del tomate y no me la traslade al sándwich y me lo termine desarmando. Esto es fundamental para hacerlo, chicos, porque si lo vas a hacer y lo vas a dejar en la arena un rato, el tomate fresco, el tomate húmedo te va a terminar arreinando tu sándwich y no queremos que eso suceda, ¿ok? Claro que no, buen dato, ¿eh? Estás usando perita, ¿no? A propósito, elegiste perita. Sí, la verdad que uso perita a mí me gusta más porque en esta época encima viene más jugoso, viene más pulso. Sí, para mí bonito también. Pero si tienes un redondo, va bien. Es más sequito, además. Es más sequito, claro. Atención con la lechuga, también mismo procedimiento, ¿ok? Lavé bien la hojita de lechuga, la sequé bien, me tomé el laburo de ir secándola casi hoja por hoja, ¿bien? Sí. Las dejo quizás entre un repasador, podés extender un repasador así y las vas dejando bien sequitas. Perfecto. O conmigo con una servilletita y una vez que está bien, bien seca, ahí la cortás, no me la cortás cuando está húmeda, ¿ok? Genial. Porque si no, se te va a complicar secarla después. Vos no la ponés en hojas, ¿la cortás? Yo la voy a cortar bien chiquitita. Ah, bien. Te ayuda también a manejarte con mayor comodidad en los caminos de la vida, ¿viste? Ah, bueno. Vesco, Vicentico. Vesco, Vicentico. Vesco, Vicentico. Qué profundidad con la lechuga. Pero sí, se came la lechuga. Ahí está, vamos, musica. ¿Quién está bien? ¿Este te gusta o no? Este me encanta. Este no, no, mira. El Vicentico. Vicentico. Ocho. No, no. ¿No? Los caminos de la vida. ¿Te gusta la corbeta, Vicentico? No. ¿Les gusta? Sí, no compartimos los mismos ojos musicales, bueno. Está bien, está bien. A mí me gusta. El día que vemos un día de los cuatro, Dios mío, ¿no? Ay, Dios. No son lo que yo quería, no son lo que imaginaba. Es verdad, escuchá. No son los caminos de la vida. ¿Qué pasó? No son muy difíciles de andarnos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? No son muy difíciles de andarnos. No, pero ven, Tresler, Charly. Esa onda me penetra mi Fito. A mí el que me pega para abajo. Sí. Sabina me... Sabina. Ay, a mí Sabina me levanta, pero allá arriba. ¿Te gusta? Me encanta, sí. Amo a Sabina. A mí Sabina me... Ay, Sabina, qué cosa que no... Fito también. Lo fui a ver a Fito ahora. Gran recitalidad. Fito sí. Increíble. Fito es espectacular. Fito es un genio. Impresionante, chicos. Pero Sabina es como que... Ay, 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 ay. Ay, no sé. Sí, Paquito. En el 2024 es artista exclusivo de Canal 9, chicos Sabina. Me muere, imagínate. No, bueno, pero esta es arriba la de Sabina. Me están poniendo una que es arriba. No, poneme una que es bajón. A ver, poneme una bajón. Sí. Claro. Claro, claro. Y nos dieron la una, las dos y las tres, las cuatro y las tres. El disco que hizo con Fito, que se pelearon un poco, estaba bueno. Sí, ese estaba bueno. Ah, y un par de temas buenos. Y si amanece por fin es un demor. Y se les antojó más triste que en la vida. Este no es el mejor disco. Pajaro, de Portugal. Sí, Paco, volvamos a la receta. Sí, dale, dale. ¿Cuánto vale un sanguchito de miga ahora? Porque la verdad es que... No. No, no. Porque en un momento me dijo, ¿cuántos querés? 12. ¿Cuánto sale? No sé, como me dijo, como 5, Lucas. Y dije, ah, no, no, no. Uno para cada uno. 500 mangos más o menos. Uno lindo. O más, sí, sí. O más, sí. Sí, sí, sí. ¿Más? ¿Te quedaste? Para mí sí. ¡Opa! Cargado, sí. Sí, sí, sí. Claro, y el pan te lo venden así en esos bloques grandes. Bueno, ahora vamos a hablar de eso. Sí, sí, sí. El pan se consigue en varios lugares. Ahora vamos a hablar de eso. Yo primero te muestro esto. Mirá, estoy acá rayando huevo duro. Bien, una buena cantidad de huevo duro. Bien rayadito, ¿ok? Lo podés también pisar con un tenedor. Digo, la idea que más te cómoda te resulta a vos. Pero acá lo rayamos bien rayadito y hacemos una buena pirámide de huevo duro porque va a tener una buena capa de huevo duro. Bien, me gusta. Y hay uno que se puso de moda que es una cantidad de huevo duro que le ponen al sándwich de miga, que es una cosa así que tiene una pinta espectacular. Sí, 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 espectacular. Me encanta el huevo duro en el sándwich de miga, ¿eh? Sí, sí, sí. Es rico, rico. Mezcladito, ¿no? No mezclás con... ¿El clásico es jamón y huevo duro o...? Eh, ¿de sándwich de miga? Sí. Sí, creo que sí. ¿Sabes cuánto huevo? Puede ser, ¿eh? Pusiste huevo. Rendidor el huevo, ¿no? Tenemos huevo, chicos. Tenemos huevo. Le ponemos huevo a todo. Le ponemos huevo a la vida acá. Mucho huevo, mucho huevo. Tomá, Colote. Che, no será, regalo el huevo. No, no, quiero mucho huevo porque ahora vamos a ir por un camino del huevo duro. Lluvia de huevo, vamos a ir. Vamos a ir por el camino del huevo duro. Tengo los pancitos. A ver. Eso, Colito, gracias. Mirá, mirá. Venga acá. Venga con papi. Chicos, es un somié esto. Es un somié, ¿eh? Chicos, pancito, ¿dónde se consiguen los panes? Muchas panaderías venden. No todas. Atención, las grandes casas de panadería, esas grandes panaderías que venden de todo, ¿viste? Que te venden empanada, cosas, suelen tener. Entonces, ahí podés conseguir. Y si no, también hay lugares donde encargas, por ejemplo, los amigos de Bragado, que le mando un saludo grande, Axel, que siempre nos manda estos pancitos divinos. ¿Bien? ¿Se puede comprar online, por ejemplo? Se puede comprar online, llegan a todos lados. Genial. A todos lados. Y compras la plancha que ya viene, o planchas individuales, o el paquetón que viene, creo que son 12 planchas o 24, no me acuerdo. ¿Se llama Pan Bragado? Pan Bragado, sí, señor. Perfecto. Muy bien. Le mandamos un beso a Pan Bragado, que nos mandó... Bueno. ¿Quiere girar la bolsa para poder hacer una bolsa? Ahí estamos. No sufras. No sufras, Coco. Panificación Bragado. Lo vamos a mostrar, chicos. Panificación Bragado. Siempre nos ayuda. Ahí está. Bueno, no lo estoy mostrando muy bien, ¿eh? Y me voy a llevar todos los sanguchitos hoy. Ahí, Gabito, Gabito, Gabito te señala. Vos empezará a organizarnos. Voy a armar acá adelante, ¿les parece? Sí. ¿Querés pasarme aquí esa plan? No, esa me va a entrar ahí. Me quedo medio corta, ¿no? Si no, armo acá. En la mesa o en la mesa. Gracias, gracias. Las promotoras atrás de... Sí. Intercalando sanguchitos. Ah, escuchame una cosa. Esto va a llevar que vos me vas a mezclar amablemente ahí. Sí, querido. Un poquito de mayonesa. Sí. Un poquito de queso crema y agua. Bueno. Un poquito de aceite también. Quiero hacer una mayonesa bien ligera que va a ser la que me va a ayudar a mí a pincelar esto. Genial. ¿Les parece que hagamos una capa de cada color? Sí. De chocolate. Qué bate, qué bate. Ahí va, frágilmente. Cuidado, cuidado. Ay, aguarda. Le quedó la tina. No, esta vendría a ser mayonesa. Mayonesa. ¿Esto le cayó un pedazo de panes o es así? Es así, crocante, Jimé. ¿Es crocante? Eso es. Dejala pasar. Eso es algo raro. Si no le sacaba la capa, no le va a dar una gracia. Claro, exactamente. Ahí vamos. Vamos con rápido. Eso. Vamos, Jimé, no es. Voy acá, voy acá. Venga, venga. Vamos, vamos, vamos. Esta hermosa mayonesa estamos usando, ¿eh? Sí, espectacular. Mientras te va todo. Esa de sanguche de mía que lo que hacen es mezclar manteca con un poquito de agua, con un poco de mayonesa y de ahí manera la estiran de alguna manera. Sí, hay como una manteca sanguchera, creo que es muy bien. Manteca sanguchera. Me parece que sí, 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 hay una manteca sanguchera. Me mezclas manteca con agua fría y un poquito de sal y te queda muy bien. Sí. Y hay algunos que también lo hacen como con un queso crema. Sí, también, también. Ahí está. Ahí va. La cola le puso quesito crema. Que le pusiste, sí, a mí me gusta con quesito crema. Queda como más livianito. Menos empalagoso. Menos empalagoso, exactamente. Pero eso queso, Paco, está muy bien, ¿eh? Esto te va a ayudar a que no quede tan fuerte la mayonesa y como llega bastante mayonesa, la idea es que bajar un poco el sabor intenso que tiene la mayonesa, que es riquísimo, obvio, pero en cantidad y con tantos ingredientes, más el biteltoné, más todo lo que tiene, más el huevo. Buscamos equilibrar un poco los sabores, ¿no es cierto? Me vas a humectar bien ahí, sin pasarte, pero llegando a todos lados para cubrir bien, ¿ok? Una buena capa de mayonesa, venga con papi. Y vamos a empezar a meter sabores acá, ¿eh? Creo que la primera voy a ir con el biteltoné que tengo acá. Bien, dale nomás, ¿cómo no? Ahí tienes que ir viendo lo más firme, ¿no? Empezás abajo. Lo más firme, más abajo, exactamente. Este es el de Coco, este sí es el de Coco, ¿eh? Mira qué rendido todo. Este es el de Coco, ¿eh? Ese es mi paloma. Este es tu paloma, Coco. Y no San Basilio, ¿eh? Cortada, infinita. ¿Pas del alma a San Basilio era la que estuvo presa o no? Puede ser, puede ser. No, dice que no. Era la que cantaba... ¿Qué cantaba? No, Isabel Pantoja era la que estuvo en cana. Sí. Sí estuvo presa, Isabel Pantoja, creo. Que la complique con palomas a San Basilio. ¿Pantoja o...? Bueno, no sé. La Pantoja me parece que fue, ¿eh? Sí, Pantoja. Bueno, entonces vas mojando. Voy mojando. Ahí está. Mirándose y riendo a la vez. Sí. Entonces. Fui junto de gritar. Palomas a San Basilio. Ahí está Palomas, chicos. Ahí está. No la tengo, esta. Paloma, ¿eh? Comida de sozo. La encadenaron a la... Ay, ya. Ay, corre, Fores. Chicos, se corre hoy, ¿eh? Sí, sí, sí. Vos anda avisándome si querés que yo te vaya untando alguna que barre allá arriba o no. Dale, si querés, anda untándome un poquito. Claro, que pegue y untarla como para que se pegue, ¿no? Si no... ¿Quieres blanca o negra? Quiero blanca, quiero blanca. Blanca. Quiero blanca. Quiero blanca. Tengo huevo por acá. Vamos con blanca. Vamos con todo. Trapito por acá, chicos. Después hablamos de... Trapito. Noche de fiestas, las sobras, el que pone en la casa, quedan en la casa. Sí, sí. Y al otro día que caigan a almorzar, respetame el horario, no me caigas a las 9 de la mañana. No, 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 no. Para mí, yo prefiero que se lleven algo en tupper y no vuelvan al otro día. Que no vuelvan. Sí, yo en mi casa implementé eso también. Bien, qué lindo mensaje para el tipo. Está bien, está muy bien. Yo comparto toda la comida, pero que no vuelvo. Sí, yo implementé lo mismo. Al otro día están todos sentados, que parecen todos un zombi. Sí, no. Pero apuente al otro día, ya no hay nada que hablar con la parentela. Ya hablaste todo lo que tenía que hablar. Ya está, chicos, ya está. No, no, no. No nos inmolemos en la casa de los... Gracias por venir. No, no, no. ¿Sí necesitan ayuda o van bien? Capaz que los llamo, chicos. Venen a hacer los angustitos de mi amor. Yo, una cosa, para mí es... Estamos como bocina de avión acá. Una noche en una casa y al otro día que se lleve el todo. Sí, sí, sí. Bien. Vamos con el huevito. Listo. Vamos con el huevito. No les catimes el huevo, no les catimes. Tengo más por acá. Voy con esta. Venga, para que te relleno un poquito más ahí. Ah, bastante huevo. Sí, sí, mucho huevo. Mucho huevo. Ahí presionando, emparejar. ¿Lanco? Sí que hace bien. No, anda viendo. Anda viendo, ¿no? ¿Listo? Para, huevo sin nada, no le ponés una nada. Le puse un poquito de mayonesa. Ah, listo. Nada. Nada. Sal si puedes. Sal si puedes. Sal si puedes. ¿Esta? Vamos con, no sé si le pondría sabor con lechuga y tomate, ¿les parece? Dale, perfecto. Y ahora te unto este blanco. Pincelame otra, yo pará que meto una base. ¿Quién metió un poquito de lechuga y tomate, chicos, ahí? Dale, dale, dale. Le pincelé un poquito acá de mayo. Jamón y queso, esto no va, ¿no? Jamón y queso va a ir después. Ah, listo. ¿Llegamos a meter más? ¿Querés que le preparemos una mezclita más ahí? Estamos bien organizados. No, poné un poquito de lechuga y tomate acá, Corby. Bien. ¿Lechuga primero o tomate? Primero lechuga. ¿Sí? Listo, sí. Estamos bien, estamos bien, estamos re bien. Esa peluca de lechuga que le estás agregando. Un buen lechugón ahí, me encanta. ¿Va doble, va lechuga y tomate, las dos cosas? Yo voy a meter acá, por una cuestión de tiempos, doble. Ah, bien. Pero vos métele una capa de, si querés, no, se puede, se puede. Yo te diría que repartámoslo un poco más porque nos va a cortar. Sí, el corte va a ser difícil. Es una torta de sangre de miga entre tres, chicos. O sea, ¿qué pasa si la dejás tipo en torta así, le cortás los bordes y te queda como una torta de sangre de miga? Sí, es más. Yo no sé si no hago eso en vez de la de panque. No, ¿qué pasa con el que cumpleaños es el 24, chicos? Sí, a mi marido le hicieron la torta de cumpleaños de sanguichito de miga. Sí, me encanta, me encanta. Vamos con otra capita. Pero me refiero que si no querés hacer la torre de panqueques, me refiero, podés hacer la torre de sanguichito de miga. Sí, sí, sí. Te entendemos perfecto. Sí, claro. Vamos con una de jamón y queso, ¿les parece? Y ya estamos para cerrar, ¿eh? A mí me encanta. Y acá le voy a meter un poquito de salsa, de una salsita de Vitteltonet. Le ponemos esa, ¿sabes qué? Toma, toma, espera, espera. Vení. Hacela bien. ¿Qué vas a hacer? Hacela bien. Claro, no sufras. Esa salsita del Vitteltonet te digo que también. Me gustó Vitteltonet, chicos. Sí, esa de verdad. Es la que me gustó, es la que me gustó. Eso me encanta. Es la que va. Es la que va. El che va para Jimena igual, lo va a comer igual. No, no, no. Pero esto para los cumpleaños está buenísimo. Bajás el costo, pero no al 50%. Seguro. Sí, olvidate. Che, qué lindo. Le pegás un cachetazo a la pobreza. Qué pinta que tiene eso. Y es cierto que dice Paco que ahora se consigue más fácil el pan. Se consigue más fácil y se ha puesto de moda, ¿viste? Sí, sí, sí. Se ha puesto de moda. Y te digo una cosa, en los supermercados, en la parte de panadería, si vos pedís, te dan las planchas. Sí, claro. O las venden ya envasadas al vacío. Sí, sí. Sí, sí. Así que también está bueno. Porque no conseguís en alguna panadería. Vamos a darle doble capa. ¿Doble capa? Doble capa de jamón, sí. Así se ve lindo el dor de carne. Ah, el tarmillo. Bien. El tarmillo. ¿Hay una receta de esto? Sí, claro. ¿Cómo que no? A ver la... Vamos a la receta, si le parece. Vamos, dime con el queso. A ver, dame. Acá está. A ver, espérame un minuto. Ahí estamos. Cómo no. Sándwich de Vitelton más. Bien, para este sándwich de miga de Vitelton es necesitar 5 planchas de pan de miga, 1.5 kilos de cuadrada, un caldo de carne, ajo, laurel, mayonesa a cantidad necesaria, 300 gramos de queso de máquina, lechuga lavada bien seca y cortadita como la cortó Paco a cuchillo, 4 huevos duros pisados o rallados como hizo él y para la salsa del Viteltoné, estamos como repitiendo, pero no importa, una lata de atún al natural, 100 gramos de mayonesa, nuestros amigos, una cucharada de mostaza le puso Paquín, 100 centímetros cúbicos de crema de leche, caldo y 50 gramos de aceitunas verdes. Me gustan los sándwiches de aceitunas verdes, ¿eh? Sí, va re bien, ¿eh? Sí, va muy bien. Va muy, pero muy bien, Coco. ¿Voy? Venga. Ay, la concheta, perdón. ¿Qué? No, 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 qué cheta. ¿Qué cheta? ¿Qué te falta? Qué cheta, qué cheta. ¿Cómo estamos, Diego? Bien, bien, bien. Papel, lo que quieras. Claro, porque... Che, qué lindo sea eso. Vos me hacen projejar los bordes antes de presentarla acá, hace un pequeño corte, el borde no se tira, obviamente se come. Toma, te doy un plato para... O acá. Una cuestión de... ...de projejidad, ¿no? Simplemente. Sí, qué bueno que no necesitas la maquinola esa, lo podés hacer así. Bien. Muy bien, muy bien. Vamos ahí, rápidamente a cortar los bordesitos. Y ya estoy por acortar el medio, les parece, y probamos, ¿eh? Sí, sí. ¿Lo vamos? Chicos, ya se viene el 24, se dieron cuenta. ¡Ya estamos! Chicos, feliz Navidad para todos, pasenla lindo, traten de disfrutar. Beban, coman. Beban, coman. ¿Qué es eso, Dios mío? Por favor, que te lo levanto, diré. ¿Y en tiempo real? Toma, esa foturita. Vamos con doble. Dale. ¿Qué es eso, chile? Vamos, mirá, mirá, mirá. ¡No! Déjame ser tu amigo. ¡Qué horrible! ¡Bien! ¡Vale, vamos! Chicos, es un arbolito de Navidad esto, ¿eh? Un arbolito navideño. A Manuel le voy a pedir uno de estos, me parece. Sí, sí. Sí, buena tonta. En el 24 no te pelees con nadie, ¿eh? Portate bien con la familia. Traten de tomarlo junto. No toquen temas álgidos, complicados en la mesa. Hablen de las mesitas de escuela de cocina, esas cosas, así. No hablen de política. Probemos, chicos. Desarmemos el juego mágico, vamos, chicos. ¡Oh! ¡No se manchen la ropa! ¡A la una, a la una! Es el juego, el juego, el juego, el juego. ¡A la otra! ¡A la otra! ¡Oh! ¡Mamá! No, es una fiesta en el paladar. Mami. ¡Qué rico del bien que sos! ¡Qué rico! ¡Qué locura, eh! Todo lo que está bien en la vida este salmuchín. ¡Es un ánimo! Gracias, Paco, por tanto. Es una fiesta de sabor. Un aplauso, chicos. Por eso, cerrado, cerrado. Es una fiesta con Sabina, Dresden. ¡Qué aplauso! ¡Buenos, todos a la fiesta, chicos! Gracias por estar ahí. Los queremos mucho. Que pasen una linda Nochebuena y una linda Navidad también para todos. Nosotros nos vemos el lunes. Sí, sí. El lunes en Navidad. No se pierdan el programa del lunes porque se van a divertir mucho. Es espectacular. Es espectacular. Así que no se lo pierdan. Los queremos mucho. Y nos vemos el lunes. Gracias por estar ahí. Felices fiestas para todos. Chao. ¡Gracias por ver el lunes! Chao. Chao. Bailar a la brocha que se muere de ganas. No puede hacer todo el campeón. Quiero que juegue la banda. Chao.